...lugares de aquí de la Argentina y también de otros países nos están acompañando a través de la señal de YouTube, del canal de nuestro querido hermano Pablo Zoraire, el cual con todo el amor lo coloca a disposición haciendo todo lo que hoy estamos realizando, documentando, retractando y retransmitiendo. Así que hermanos, saludamos a la audiencia también, a todos los hermanos que están del otro lado con un fuerte ¡Gloria a Dios! Aquí hay una multitud de hermanos ya reunidas y también hermanos que siguen llegando en esta preciosa tarde. Pensábamos que para el mes de febrero íbamos a realizar este congreso, ¿verdad? Y hacía un calor impresionante y dijimos vamos a trasladarlo un poquito más adelante. Donde el clima esté y nos sigue acompañando el calorcito, ¡Gloria al Señor! ¡Damos la gloria a Dios! Pero estamos en buen tiempo y en buen clima. Amados hermanos, antes de comenzar abiertamente, bueno, quisiera hacer un anuncio. Tal vez este anuncio no sea del todo muy lindo, nosotros somos la iglesia evangélica pentecostal, Cristo el Rey. Pero tenemos muchas iglesias amigas, vecinas, otras denominaciones, las cuales nos asociamos y nos unimos en la doctrina del Señor para confraternizar, predicar, hablar y estar. Sea bendito el nombre del Señor. Pero le damos la gloria al Señor también que muchísimos de estos hermanos nos están acompañando de diferentes lugares. Y le damos toda la gloria y la honra al Señor también. Si bien legalmente tenemos una denominación, un nombre, una administración, no podemos caer en la ignorancia o en el sectarismo de creer que somos los únicos que vamos a ir para el cielo. La sangre de Cristo nos cubra. No, 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 hermanos, no. Cristo viene por la novia del Cordero. Me rectifico, no digame, Cristo viene por la esposa del Cordero. Aleluya. Cristo viene por la esposa del Cordero. La cual Él ganó por su propia sangre. La lavó, la limpió. No sé si hay alguna esposa que está bien limpia aquí en esta tarde, del Cordero de Dios. Aleluya. Que le puede dar gloria, honra, adoración, alabanza al Señor. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Y amados hermanos, gloria al Señor. Por eso sabemos bien que Él no viene por denominaciones, por ficheros de cultos, por personería jurídica, y etcétera, etcétera. Él viene por la iglesia que le está esperando. Y si alguno está aquí que pertenece a esta iglesia evangélica, pentecostal, Cristo el Rey, pero usted no le está esperando, usted está en problemas, porque Cristo viene por los que le están esperando. Y el que le está esperando no está mudo, el que le está esperando no está muerto, el que le está esperando alaba, el que le está esperando dice, ¡Ven! 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 ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Qué bendición extraordinaria! Y por eso le damos también la bienvenida a todos los hermanos que nos acompañan desde este lugar. Nuestra iglesia tiene una antigüedad como institución de aproximadamente 38 años para 39 ya. ¡Aleluya! Cumplimos, estamos para cumplir los 39 años de fundación. ¿Damos gloria al Señor? ¡Aleluya! ¿Damos la gloria al Señor? ¡Aleluya! Desde el inicio de esa iniciación de esa comisión directiva de la cual me tocó también, por bendición de Dios, formar parte, bueno, hoy es el único sobreviviente de esa comisión hasta aquí, es precisamente este servidor que les está hablando en esta hora. Fui vicepresidente de la institución durante 34 años, el pastor presidente de esta misión iniciadora es el pastor Víctor Domingo Vera, al cual acompañamos durante todo el periodo que se desarrolló su ministerio aquí en la tierra. Y hay un dato que es coincidencia absoluta, que el cumpleaños del pastor Domingo era precisamente un 29 de abril, el día de hoy. ¿Verdad? Se celebraba su cumpleaños, creo que a estas instancias estaría cumpliendo 67 años el pastor. ¿Verdad? Él era mayor que yo, 4 años. Y bueno, ahora nosotros hicimos en esta fecha y no teníamos opción porque el único espacio libre que este lugar tenía durante todo el mes de abril, tenían todo ocupado y el único fin de semana que tenían libre es este que estamos ocupando nosotros en el día de hoy. y le damos toda la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Y yo sé que el pueblo de Dios está contento, ¿verdad? Aleluya. Por eso estamos aquí, felices de ser parte de la esposa del Cordero. Oiga, hermano, porque cuando uno es novio o es novia, a veces los novios nunca llegan a contratar el casamiento. Hay algunos que viven de novio. Aleluya. Y de novio hoy, y de novio mañana, y de novio pasado. Creo que en Chile le dicen pololo, ¿verdad? Pololo hoy, pololeando hoy, pololeando mañana, pololeando pasado. ¿Verdad? Nosotros no somos así con Cristo. Pablo no dice, y oigan todos los eruditos de las Escrituras que saben tanto, Pablo dice, os he desposado. ¿Vio? Dicen algunos, ¿vio? Dice desposado. Y desposado es que están de novio, están comprometidos. No. Pablo no dice, aleluya. Escuche lo que dice Pablo. Pablo dice, os he desposado con un solo marido. No dice con un solo novio. No dice, ¿entendió? Ahora, para los que no saben, la palabra desposado significa recién casado. Nosotros no estamos de novio con Cristo. Nosotros no estamos de novio con Cristo. No, hermano, de novia con Cristo. No. No, nosotros somos la esposa del Cordero. Y él viene a buscar a la esposa que ya la compró. Ya la compró. Él pagó la bote. ¡Ay, asájala! Él pagó la bote. Él derramó la sangre. Aleluya. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! Y oficialmente, hermanos, abril, 29 de abril del 2023, queremos darle la bienvenida a todos, a todos los hermanos, al Congreso Anual de la Iglesia Evangélica Pentecostal Cristo el Rey, con un fuerte aplauso y alabanza. Aplauso y alabanza. ¡Alabanza! ¡Alabanza! ¡Más alabanza que aplauso! ¡Ay, asájala! ¡Dele gloria, dele honra! ¡Adore la gloria de Dios! Y vamos a estar entonando en esta tarde, hermanos. Aleluya. El himno de bienvenida. Los hermanos que están preparados para cantar los himnos, ya vayan pasando por aquí. Los ministros que están ahí, atentos, vamos a ponernos de pie todos juntos y vamos a estar entonando para dar la bienvenida. El himno 121 de los himnarios de Sion a todos los siervos de Dios que están aquí. ¡Aleluya! Miren, ahí están nuestros queridos hermanos, los que son de aquí, de la provincia de Buenos Aires, ya los tenemos a todos bien conocidos, ¿verdad? Pero hay muchos rostros que no los solemos ver, alabado sea el Señor, casi siempre en todas estas actividades. Y tenemos a nuestro querido hermano Presbísteros, encargado de la obra de la ciudad de Salta Capital. Levante la mano, siervo, ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Nuestro querido hermano Oyola, gracias a Dios, que el Señor bendiga a su siervo en esta hora, de la provincia de Salta. Tenemos de la provincia de Formosa, ahí atrás hay un trío, alabado sea, levante las manos del trío, de Estanislado del Campo, de Unión Escuela y de Villa 213 de la provincia de Formosa. Tenemos, ¡Aleluya! También a los hermanos de aquí, de Buenos Aires, levante la mano, hermano. Villalba, ¡Aleluya! También nuestro querido hermano de Recuérdeme el nombre. Amar Oscar Chávez, Dios me los bendiga, en grande manera. Y vamos por ese otro... Tenemos también la grata bendición, cuando estábamos haciendo el congreso anal, decíamos, ¿a quién invitamos? Y al primero que le pregunté es a nuestro querido pastor, vicepresidente de la Iglesia Evangélica Pentecostal, que ya estoy presentando, nuestro querido hermano Ernesto Villán, pastor de la filial Adonai. Levantá la mano, pastor, para que los hermanos, muchos hermanos quizás no le conocen, conózcanle ahora al siervo del Señor. Y le pregunté a él, y le digo, Ernesto, tengo el deseo de invitar a un pastor del Paraguay que se llama Marcos Melgarejo. Me dijo, eso mismo le iba a decir yo. ¿Sí o no? Alabado sea el Señor Jesús, porque algunos inventan los testimonios en el momento y lo hacen cómplice de la mentira. ¿Sí o no? Dios nos ayude. Aleluya. Y con nosotros, hermanos, de la ciudad de Caguazú, República del Paraguay, nuestro querido pastor Marcos Melgarejo. Levante la mano, siervo, gloria. Nuestro querido pastor, aleluya, Rodolfo Herrera, secretario, aleluya, del Consejo Pastoral de la Iglesia Evangélica Pentecostal, Cristo el Rey. Nuestro querido hermano, ahí atrás, Pablo Grixia, encargado del anexo La Buena Semilla, en Merlo. Levante la mano, hermano querido. Nuestro querido hermano de Machagay, recordame el nombre, siervo, Oscar Garay, levante la mano a mi querido Oscar, de la provincia del Chaco de Machagay, desde Santiago del Estero, San José Oeste, el presbístero Nazareno y Ñigue, aleluya. De San José Oeste, el presbístero Nazareno y Ñigue. ¿Qué hace el pastor de Entre Ríos? Allá atrás, por favor hermano, búsquenme al pastor de Entre Ríos que lo vi allá entre la gente y tráiganlo, si no hay lugar acá arriba, tráiganlo en lugar, pónganlo allá junto a los demás siervos del Señor. Gloria a Dios. Nazareno, gracias por abrirnos el parque. No sé si él fue nuestro contacto y contratamos el parque Nazareno aquí. Damos la gloria al Señor. Pastor Daniel Carrizo, de la filial La Roca Sagrada, allá por la calle Marconi. Levante la mano, pastor. Dios bendiga a su siervo. También hermano, desde la República Hermana de Chile, tenemos entre nosotros a nuestro querido pastor presidente de la Iglesia Evangélica Pentecostal, Cristo el Rey Chile. Nuestro querido pastor, aleluya, Claudio Jofré. Amo la gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Están las respectivas esposas de los siervos de Dios, pero el tiempo nos faltaría. Pastor Jesús Corbalán, de la filial de San José Oeste. Santiago del Estero. Venieron los hermanos en una delegación. Escuchen los hermanos. Escuchen los hermanos de Cristo el Rey Buenos Aires que se quedaron en la casa para venir mañana. Empiecen a arrepentirse de ahora. Muy lejos. Dos horas de viaje para llegar a Pilar. ¿Sabe cuánto viajaron los hermanos? De San José Oeste, de Taqueyo, de Taco Totorayo. ¿Sabe cuánto viajaron? Son 22 horas en tren. ¿A dónde están los santiagueños? ¿A dónde están los santiagueños? Alabando el nombre del Señor. Acá están. Alabado sea Dios. 22 horas. Vayan arrepintiéndose y mañana venga caminando. Alabado sea el Señor. A Pilar que va a haber una procesión gloriosa. Nuestro querido pastor, tesorero del Consejo Pastoral, pastor Mario Guerrero, de la filial de Isidro Casanova, también entre nosotros. Nuestro querido hermano Mariano Villalba, ahí del barrio Don Juan Gregorio de la Ferrer, encargado también de la filial. Pastor Domingo Lugo, de la ciudad de Quitilipi, Chaco, también está con nosotros. Aleluya. Desde la provincia de Misiones, recientemente incorporado en la última, aleluya, cena del año que tuvimos en el 2022, en diciembre. Ahí hemos recibido la localidad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones. ¿Cuántos saben que hay una ciudad que se llama Puerto Iguazú? Hay un montón que quieren ir a visitar ese anexo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Bueno, ahí está nuestro querido hermano Mauricio Torres. Levantamos una mano y damos bienvenida al siervo del Señor. De la localidad de Nueve de Julio, hermanos. Aleluya. Provincia de Buenos Aires. Nuestro querido hermano encargado de la obra de la Iglesia de Cristo el Rey. Nuestro querido hermano Jorge Fredes. Ay, qué lindo, Dios nos está ayudando. Se me hizo una lagunita con el nombre de Oyola, el nombre, el apellido nomás de Oyola. Se me fue tu nombre. ¡Hugo! Aleluya. Gracias, hermano. También desde Luján, desde la Basílica de Erdón. No, nuestro querido hermano pastor de una filial ahí en Luján de la Iglesia de Jesucristo vive. Nuestro querido hermano Daniel Romaniuk. Está con nosotros, seguramente parte de su familia también. Dios bendiga a los hermanos que se asocian al regocijo y a la alegría. Desde Santiago del Estero, de la localidad de Taco Totorayo. Google, google, hermano, Taco Totorayo. Y busque ahí a ver si sale. Pero si no sale nada, acá está el pastor encargado. Ramón More, ahí está. Vamos a darle la gloria al Señor y bendecimos la vida del siervo de Dios que está con nosotros. Desde la provincia de Tucumán, desde el Jardín de la República, su capital, San Miguel de Tucumán. El evangelista encargado de la obra, Miguel Ángel Zamorano. Dios bendiga a su siervo. También desde la provincia de Río Negro, hermanos. Aleluya. De la localidad de General Roca, nuestro querido hermano Presbístero. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mario Bravo. Gloria a Dios. Está con nosotros también aquí. Y también está allá nuestro hermano Sergio, ¿verdad? Nuestro querido hermano Sergio del Chaco, de la localidad de Saes Peña. Amén. Levante la mano, hermano. Oh, gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Sergio Medina. Gracias, pastor. Gracias. Gracias por recordarme. También tenemos con nosotros a nuestro querido pastor Vega, de la provincia de Entre Ríos. También incorporado, aleluya, recientemente en la última instrucción. Aunque ellos se tuvieron que ir, no se quedaron a la instrucción, pero sí vino a participar la cena. Y hablamos de su incorporación. Él ya hace rato que había pedido esta solicitud. Y está en la provincia de Entre Ríos, en la localidad de Concripto Bernardi y Sauce Viejo. Sauce de Luna y Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Nuestro querido hermano Vega. Aleluya. Gloria al se levante la mano, pastor. Dios bendiga. Dios bendiga. Y también, desde Chile, nos visita un pastor, a que me olvidé el nombre de la congregación, a la cual pertenece, me lo dijo, pero bueno, me olvidé. Lo cierto es que el pastor ya nos sigue, ya nos conoce a todos, todo por internet, sabe nombre, sabe apellido, sabe todo. Estuvo, aleluya. Estuvo siguiéndonos por internet, después cuando estuvimos en Chile, se fue con una delegación de hermanos para apoyar un trabajo espiritual que ustedes vieron en Futrono, Chile. Gloria al Señor. Señor, pero nuestro hermano es el pastor Juan Pablo Palacios, de la localidad de Puerto Montt y vino también para invitarnos, para poder estar haciendo un evento como este parecido, aleluya, ahí en Puerto Montt, Chile, para el año que viene, si Cristo no viene antes. Ahí está el pastor, levante la mano, Dios le bendiga. Está también entre nosotros. Bueno, por fin, creo que después, todo, ¿sí? ¿A dónde está? ¿A dónde está nuestro hermano José Velázquez? Acá está, presbístero José Velázquez, de la ciudad de Bahía Blanca, hermanos. Demos gloria al Señor. Quiero dar un pequeño detalle importante. Aleluya. En todos los años que tenemos la representación de la iglesia a Cristo el Rey en Bahía Blanca, es el primer año que vienen 90 hermanos a estar participando de este congreso. Es la primera vez que viajan tantos hermanos y damos la gloria al Señor. ¿Podemos decir amén, hermanos? Y por fin, desde los Núñez, Santiago del Estero, nuestro hermano José Villán, desde Taquello también ahí, Armando Cardoso. Estoy mirando a algunos ministros que están por ahí atrás. El resto son todos de la provincia de Buenos Aires. Miren, y levanten la mano todos los obreros que están ahí abajo. Aleluya. No hay lugar, la plataforma. Miren, obreros, los hermanos que están en la segunda fila, tengan cuidado. Porque no hay baranda ahí y su ministerio está en peligro. Sea bendito el nombre del Señor. Tengan cuidado. Traten de no olvidarse del detalle. Esto sucede en el ámbito espiritual. Si no olvidamos que desde acá donde el Señor nos puso, en la plataformita más alta, para servirle, hay un abismo que nos acompaña directamente a perdernos y que el Señor nos ayude. El Señor reprenda al diablo. Que nadie salga accidentado, aunque ya se nos cayó una hoy ahí, pero está en victoria también y está entre nosotros aquí. Cuídense los hermanos. Voy a dar un último consejo y cantamos el 121. Aleluya. Escucha, hermano, todos los hermanos acampantes aquí, sepan ciertísimamente que esto lo alquilan para este tipo de reuniones y para otros también. Esto ya es algo que, bueno, se alquila para estas ocasiones. Pero nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Acá hay una iglesia en batalla, hay un ejército del cielo en orden. Cuídense, estamos en un ámbito espiritual, no tenemos lucha contra carne y sangre, pero el que ha vencido, el que ha vencido, está con nosotros aquí y hay victoria en el nombre de Jesucristo. Cuídense, aleluya, el parque es muy amplio, es muy grande, pueden recorrerlo, pueden estar gozando. Pero mientras los hermanos, los jóvenes, les doy un detalle, cuando van mirando y ustedes ven algún papelito o algo, hay muchos lugares, levántenlo y vean que acá hay una iglesia. No, no está la barra, hablaba de Boca Juniors, no está la barra, hablaba de Colo Colo, de Cerro Porteño, no, aleluya. Acá está la novia, perdón, la novia, la esposa del cordero. Y la esposa del cordero es bien limpita. Alabado sea el Señor. Así que, instálenselo, hay tachos por todas partes que ustedes pueden adquirir, esos que están ahí fuera de lugar y lo colocan en su lugar. Como los chicos cuando íbamos al jardín, a guardar, a guardar cada cosa en su lugar. Amén. Y a su nombre. Y por fin, a todas las delegaciones del interior del país, de otros países, sean bienvenidos en el nombre del Señor. ¿Qué le va a decir la iglesia? A ver, un saludo bien pentecostal. Gloria al nombre del Señor. Y yo no lo voy a hacer desde el micrófono. Más vale que la voz de todos los que estamos aquí, trascienda el micrófono principal. ¿Qué le vamos a decir? Que sea bienvenido en el nombre del Señor. Amén. Gracias. Gracias. Me dice nuestro querido hermano Abel, que está la gerente encargada de todo este lugar del Parque Nazareno, la hermana Dani. A ver, ¿dónde está? Que levante la manito, que no... Acá ya está, acá arriba está. Bueno, gracias por compartir también con nosotros esta fiesta espiritual. Como no la incluimos, como no la incluimos, aunque ella tendría que decir, no sean bienvenidas, ¿verdad? Aleluya. Pero como vino a esta asamblea, le vamos a dar la bienvenida. Gracias, qué lindo. Qué lindo es tener gente atenta, ¿verdad? Porque entre tantos hermanos se nos va. Tenemos entre nosotros también que lo hemos invitado especialmente. Aleluya. Para que pueda estar alabando el nombre del Señor entre nosotros, de la provincia de Formosa, a nuestro queridísimo hermano Rolando Alcaraz. Levantá la mano Rolando, está ahí en la primera fila. Aleluya. Yo le voy a decir algo, él es no vidente de nacimiento. Cuando él nació lo metieron en la encubadora, le pusieron esos rayos y le dieron más de la cuenta y quemaron su vista ahí. Y él nunca tuvo la visión. Pero cuídese, que ve más que todos nosotros. Así que, ¿qué le vamos a decir a Dani, a sus asistentes, a Rolando Alcaraz, a el evangelista Timothy, de la República Hermana de Chile, hermanos? Me olvidaba de Timothy, que está acá también compañero, amigo, en la obra del Señor. Aleluya. Y a todos los que no nombré, al que no nombré, también le damos esta bienvenida. Le decimos con toda la fuerza. Que sea bienvenido en el nombre del Señor. Amén. Saluda a toda la iglesia con la paz del Señor. Vamos a estar cantando el himno 121. Júbilosas nuestras voces, elevamos tu fervor, para dar la bienvenida a los cielos del Señor. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a la libres de Jehová. Bienvenido, bienvenido a los cielos del Señor. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a la libres de Jehová. Bienvenido, bienvenido a los cielos del Señor. Bienvenido, bienvenido a la libres de Jehová. 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 Bienvenidos, bienvenidos a la Líder de Jehová Para bienes no vestidos, la congregación los da ¡Aleluya! ¡Precioso Jesucristo! Vamos a cantar el himno nacional evangélico ¡Firmes y adelante hueste de la fe! Escuche, mil perdón, ustedes tienen un pastor hoy, presidente Que está entrando en años, hay que tener paciencia Están los hermanos también de la localidad de Futrono, República de Chile Viajaron no sé cuántas horas, creo que cuatro hermanos ¿Dónde están los cuatro valientes? Allá están, alabado sea, está el hijo del pastor Osorio Del pastor Oces, Bernardo Oces ¿Dónde están los hermanos de la iglesia del pastor Bernardo Oces? Ahí están, ¡Aleluya! ¿Dónde está el hijo de Rosita? Ahí están, ¡Bienvenido! ¡Oh, gloria al Señor! Ahí Rosita, hermano, nos albergó ahí en Futrono Nos dio su casita de ensueños y de encanto Nos atendió con tanto amor, con tanta alegría Y ahora nos mandó su hijo, ¡Qué bendición! Dios te bendía, sea bienvenido los hermanos Y también hay de la localidad también de Chile De Vío Vío, Cañete, ¡Aleluya! También hay cuatro valientes que levantaron la mano por allá Me pareció que los vi, ¿A dónde están los hermanos? ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Ah, bien, Dios bendiga a nuestros queridos hermanos! Bueno, dimos dos bienvenidas, pero a esto no se la dimos Vamos a dársela bien fuerte, bien pentecostal ¡Que sean... ¡Bienvenidos en el nombre del Señor! Amén, pegamos Firmes y adelante Firmes y adelante Firmes de la fe Si quedan alguno Dejes un no ser En el soberano Firmes y adelante Firmes y adelante Amén. 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 Aleluya, gloria a Dios, cantamos, aleluya, el himno 120, firme y adelante iglesia, aleluya, a pesar de las pruebas, firme y adelante. Camaradas, en los cielos ven, lancé y allá, hay esfuerzos, muestro el triunfo, no dudéis serán. Esa firme, yo voy pronto, traba el salvador, si me salgo, por su gracia, firme es contigo. Camaradas, en los cielos ven, lancé y allá, hay esfuerzos, muertos, 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 muertos. Como tocan, los valientes, casi sin calor. Luego el amor, se divisa, el parcial perdón. Y se escucha, en las rocas, el guerrero sol. ¡Aleluya! 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 El que viene, fuerte, capital. Todos nuestros cerran ríos, todos cerrarán Sin descanso, ruda sigue la curiosa ríos Sus amigos acercados de nuestra la luz Viene Cristo con potencia a salvar su rey Lámaras alegría a nuestro rey Lámaras alegría a nuestro rey Sin descanso, ruda sigue la curiosa ríos Sus amigos acercados de nuestra la luz Viene Cristo con potencia a salvar su rey Lámaras alegría a nuestro rey Y a su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios Hermanos, vamos a escuchar una apertura de la palabra del Señor Aleluya, la Biblia dice Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios Y la hacen y la guardan Sea bendito el nombre del Señor Y tenemos a nuestro querido pastor Claudio Joffre Desde la República de Chile Para que nos abra este culto inaugural del Congreso Anual Con la apertura bíblica de la palabra del Señor Amén, Dios bendiga a su siervo Amén Gloria a Dios Dele gloria, dele honra Al Dios del Ciel Vamos a compartir la palabra del Señor Señor, por favor, vamos de inmediato al libro de Primera de Reyes Capítulo 17 Para que podamos compartir y meditar en esta palabra que Dios puso en mi corazón Y que si viene del corazón de Dios es de medicina para nuestras almas Incluso para nuestros huesos Incluso para nuestra cara Porque el corazón sano Hermosea Hermosea el rostro Si su corazón está sano Su rostro se nota Pero si tienes la media carita Tu corazón está enfermo ¿Cuántos corazones sanos hay? Sane su corazón Para que su rostro se hermosee A su nombre gloria Primera de Reyes Capítulo 17 Lo encontró Y lo leemos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y la Iglesia dice Entonces Elías disvita Que era de los moradores de Galat Dijo a Acap Vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia estoy Que no habrá lluvia ni rocío en estos años Sino por mi palabra Y vino a él palabra de Jehová diciendo Apártate de aquí Y vuélvete al oriente Y escóndete en el arroyo de Kerit Que está al frente del Jordán Beberás del arroyo Y yo he mandado a los cuervos Que te den allí de comer Y él fue E hizo conforme a la palabra de Jehová Pues se fue Y vivió Junto al arroyo de Kerit Que está frente al Jordán Y los cuervos le traían pan Y carne por la mañana Y pan Y carne por la tarde Y bebía del arroyo Pasado algunos días Se secó el arroyo Porque no había llovido Sobre la tierra Palabra Palabra del Señor Tome su asiento No se quede callado Alabe a Dios Estas sillas son todas pentecostales Las bancas también Y todo lo que respire Alabe a Jehová Si usted alaba a Dios Algo maravilloso Dios Produce en el corazón Acá está en un tiempo bien complicado Un tiempo bien difícil Era el rey de Israel Pero lamentablemente Le dio vuelta a la espalda a Dios Como muchos Le dan vuelta a la espalda a Dios En el libro de Deuteronomio Dios había dicho Tengan cuidado No vayan a hacer cosas Que den vuelta a sus espaldas Y se vuelvan a la idolatría Y se olviden de Jehová Su Dios Entonces Dios tiene que levantar un hombre Porque Dios siempre va a levantar un hombre Dios siempre va a levantar una mujer Dios siempre va a levantar un siervo Una sierva Esos que no callen Esos que abren su boca Esos que pueden tener la palabra Y más que la palabra El testimonio La responsabilidad Y la autoridad de Dios Y Dios levanta a Elías Y le dice a Elías Anda a hablar con Acá Dile que lamentablemente Este no hizo conforme yo le mandé Por tanto cerraré los cielos No hay cosa más terrible Cuando los cielos se cierran No hay cosa más terrible Cuando cesa la lluvia Entonces Dios Le dice a Elías Bueno ve Y habla con Acá Y aquí hay tres puntos Y termino Amén dijo el diablo Porque al diablo no le gusta la palabra Acá vengo a hablar contigo Bueno pasa Vive Jehová El Dios de Israel Lo primero que quiero decirte Acá Que yo sirvo a un Dios vivo Acá te quiero decir Que vive Jehová Y Él es Dios de vivos No es Dios de muertos Ya aquí en esta tarde Está el Dios de los vivos Acá me presento delante de ti Vive Jehová Una Dos En cuya presencia estoy O sea le dijo Yo soy un servidor de Él Y yo vengo delante de Él Y me postro Le digo aquí estoy mi Señor En cuya presencia estoy Delante de quien está usted hoy día Delante del pastor Delante del servidor Usted está delante del Dios del cielo Diga Señor Estoy delante de tu presencia Estoy delante de tu presencia Me saco el gorro La jineta La autoridad Y me postro delante de ti Acá Te aclaro que vive Jehová Y yo sirvo a ese Dios soberano Vivo Y todopoderoso Acá ya estaba abriendo los ojos Y le dijo No habrá rocío En estos años Si no Por mi palabra Le dice Por mi palabra ¿Sabe por qué Elías se tomó este título? Fue porque dijo Yo voy a hablar la palabra de Dios Y la palabra de Dios Es verdadera Es pura No tiene dobleces Es fiel No cambia Yo cambio Tú cambias Tú cambias Tú cambias Pero la palabra de Dios Permanece para siempre Y como esa palabra es fiel Me la tomo para mí Esa es mi palabra ¿Cuántos están aquí? Acá ya no quería más guerra Le dijo Bien Te vengo a decir Que el Dios del cielo Vio tu pecado Y hoy Te quiero decir Que Él cerrará Los cielos Y no habrá lluvia Ni rocío Te digo que mi Dios es vivo Y Él cierra el cielo Hoy Tú sirves a Baal Baal significa Señor Amo Pero Baal es el Señor Y el amo De la lluvia La festividad Los truenos Acá le dijo Ahora clama a tu Dios Para que caiga lluvia Ahora muéstrame tu Dios Pero el Dios mío Cerrará el cielo por años Y tu Dios No va a poder abrir el cielo Porque si Jehová lo cierra Nadie lo abre Que confianza tenía Elías en este Dios maravilloso ¿Cuántos confían En este Dios maravilloso? Su palabra es fiel y verdadera Y viene Dios y le dice Elías Anda a esconderte El arroyo de Karim Ahí pasaba el arroyo Con agua fresca Me quedan dos minutos ¿Va? Y el arroyo venía bajando Y descendía el agua fresca Toma agüita Toma agüita Ahí va el arroyo Ahí va el arroyo pasando por la banda ¡Ay! Viene de arriba ese arroyo Bajando con agua fresca Eso se llama provisión de Dios Eso se llama Yo confío en Jehová Eso se llama papá Cerró el cielo Pero me guardo Pero me guardo un arroyo Para mí Hay un arroyo Para ti Y si tienes hambre Te mando carne Y si sigues con hambre Te mando pan ¡Qué lindo es Dios! ¡Él vive! Pero fíjate que Dios No le dijo Oye Elías Ándate al arroyo de Karim Pero te digo Quiero que se va a secar No le dijo eso No lo mandó No va Dios no le puso cargas En su corazón Para que él fuera confiado Por eso es que cuando venga el diablo Te diga lo que va a pasar mañana No le creas Porque el mañana No le pertenece al diablo Cuando venga el diablo Te dice ¡Mañana! ¿Mañana qué? ¿Mañana qué? ¡Mañana! Tengo una reunión Y ¡Mañana! Voy al hospital Y ¡Mañana! ¿Mañana qué? ¿Mañana qué? Si el mañana Le pertenece a papá Si el mañana Trae su propio afán ¡Ay Samaya! Si mañana El río sigue fluyendo Sigo bebiendo No me importa mañana Hoy tengo el río ¡Hita! ¡Saya! Hoy bebo de este río Del agua viva ¿Qué estás pensando mañana? Sácalo de tu corazón Porque el mañana No te pertenece Déjanselo a papá Y di En plan me acostaré Y así mismo Dormiré Porque sólo tú Jehová Me haces vivir Hoy 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 estoy confiado Tengo pan Tengo carne Y tengo agua fresca No importa No importa que falte el pan No importa que falte la carne Pero si está el agua fresca Que en esta tarde está corriendo y fluyendo ¡Uf! ¡Ay! Basta y sobra Basta y sobra Termino Termino ¿Qué ha sido? Ah Digamos ¡Ay! Agüita Contento Elías Agua, pan, carne Y los cielos cerrados ¿Sabe qué me impacta? Hay una palabra tremenda Que me bendijo También Os detuve la lluvia Tres meses Antes de la ciega E hice llover Sobre Una ciudad Y sobre otra ciudad No hice llover Sobre una parte Llovió Y la parte Sobre la cual no llovió Se secó Dios tiene tanto poder Que en una parte dice Aquí abro el cielo Que llueve Para que nadie se sienta mal Aquí Cierra el cielo Aquí no hay lluvia Pero qué lindo Que el Dios del cielo En esta tarde Abrió Sus cielos Y este cielo No está No está Cerrado para nosotros Para sus hijos Yo te voy a decir ¿Por qué? Porque cuando Dios Cerró el cielo A los días Dice la palabra del Señor Que pasaron los días Pasó el tiempo El cielo se cerró No había lluvia Y el arroyo Se secó Pero Dios Pero Dios que es Jehová Dios que no improvisa Dios que tiene todo listo Ya le tenía preparado Donde comer Donde estar Y donde reposar Porque Él es nuestro reposo Yo no espero el sábado No espero el domingo Él es mi reposo ¿Cuánto están aquí reposando En el Dios del cielo? Vamos Elías Muévete de acá Él es el que mueve Pero fíjate Extraordinario El arroyo se secó Yo decía en mi corazón Señor ¿Cuántas veces Yo he visto mi arroyo Correr Con fuerza Mojar a mi esposa Mojar a mis hijos Mojar a mis nietos Mojar a mi familia Mojar la obra Mojar la economía Pero también muchas veces He visto como el arroyo Se ha ido secando Con mis ojos Muchas veces Estando al lado del arroyo Hasta alimentado por cuervos He visto como el nivel Del arroyo ha ido bajando Y de repente lo miro Y digo Señor Este arroyo no está Como cuando llegué ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando Corista? Que ese arroyo Ya no corre como Corista Corrí ayer Pastor Predicador Ayer corrían ríos De agua viva Y hoy día Tu río se está Secando Tu arroyo está Secándose Venía cruzando La cordillera de los Andes Nada de nieve Y de repente Entre medio de las cordilleras Aparece un hilito De agua Y yo dije Señor No ha llovido No hay nieve No hay nieve Pero ese hilito de agua Regará un campo Quitará la sed De algún animal Tú eres el Dios Todopoderoso ¿Cuántos de los que están Aquí han visto Que su arroyo Se ha ido secando? Que ya tu alabanza No es la misma Que ya tu predicación En el púlpito No es la misma Que ya la gloria Que va No es la misma Que tu alabanza Ya no es la misma De ayer Y el arroyo Se va secando Que tremendo Elías Abre la boca Y dile acá Que se apure Que se vaya rápido Para la casa Lo va a pillar La lluvia ¿Qué? Dios habló Y me dijo El cielo se abre hoy Y el arroyo Que estaba seco Tus ojos Van a ser testigos Como cuando se abren Los cielos Vienen las cataratas No del iguazú Las cataratas De allá arriba Y trae el agua viva El agua fresca Y el arroyo Que estaba secándose Y aunque el diablo Haya dicho Está seco Dile no importa Pero este arroyo Lo volverá a llenar No el pastor No un ministerio No un obispo Este ministerio Este ministerio Aleluya Esta iglesia Este hombre Este pastor Este siervo Este arroyo Lo llena papá Él lo secó Porque él lo permite Él lo secó Él lo llena Él lo secó Él lo llena Él lo llena Él cerró el cielo Y hoy abre el cielo ¿Cuántos están acá todavía? Ya A la presencia De Jehová La tierra tiembla ¿Cuánta tierra hay aquí? Usted es barro Usted es tierra Y agua Usted es un puñado De barro Un puñado De tierra Y a la presencia De Jehová Esta tierra Ay Para, para, para Cuidado Los demonios También creen Y tiemblan Pero usted No es demonio Usted habla de Dios En la cual Cambió la peña En estanque de aguas Y en fuente de aguas La roca Cuando viene fluyendo El torrente La palabra de Dios Por muy duro Que sea tu corazón Oye Hermanito Usted hermano Que está así Por muy duro Que sea esa roca Deja que fluya Este arroyo Esta agua Querid Significa separación Querid Significa Aquí vengo yo Separo las cosas Cuando viene Dios Él separa las cosas Por eso en esta tarde Aquí está el Dios vivo Que cierra el cielo Y aquí está el Dios vivo Que abre el cielo Aquí está el Dios Que hace correr Ese arroyo Con agua Correntosa Y está el Dios Y está el Dios Que seca ese arroyo Pero está el mismo Dios Que después dice Vamos a volver a llenar Ese arroyo Yo no sé cómo está tu arroyo En esta tarde No sé cómo está tu arroyo Ese arroyo Ese arroyo de alabanza Ese arroyo de comunión Ese arroyo de la palabra Ese arroyo de la alabanza Y adoración del pueblo Lo único que sé Porque no viajamos tantos kilómetros Para venir a vernos las caras Yo vine a una fiesta Y dije Señor Si tú quieres abrir Las ventanas de los cielos La vas a abrir En Santiago de Chile La vas a abrir En Buenos Aires La vas a abrir En Paraguay La vas a abrir En Brasil La vas a abrir En El Iguazú La vas a abrir En donde sea Porque para ti no hay límite Para ti no hay barrera Tú eres el Dios que abre Y queremos ver correr El torrente Queremos ver correr Ese río En nuestras vidas En nuestras iglesias En nuestros coros Iglesia Abre tus ojos Y mira ¿Qué ves? Nada Abre tus ojos ¿Qué ves? Pastor Ministro Abre tus ojos ¿Qué ves? ¿Qué ves? Cinco ¿Qué ves? Seis ¿Qué ves? Siete Ahora veo Una pequeña nube Como la palma De una mano Y te Eso significa Viene el agua Significa Viene el agua Viene el agua Se llenan Estos arroyos Se llenan Estos arroyos Se llenan Estos arroyos Se llenan Se llenan Estos arroyos Diablo Mentiroso Mi arroyo No está Seco Por mi arroyo Corren Aguas Vivas 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 Una nube Una nube Con la palma De una mano Se acerca En la gran lluvia Tardía Dulción Y poder Se ven Se ven Sin un Viento Recio Soplando La iglesia De su Plana Viva Viento Como el Pentecostés Las enfermedades Van a Desaparecer El Ejecutivo Tienes Que Recuerden La Contra De Dios Sube Toda La Iglesia La Voluntad De Dios Dice Que Va A Llego Que Fuego En El Queda Adorando Con Sus manos Arriba Y Glorificando En Tiene Los Diz De Poder Se Poder Que Nada Imposible Si Puedes Ser La Prometa De Dios Siento Yo En Fuego En Mi Ser De La Unión De Poder De La Comesa De Dios Siento Yo Puedo Dicen De Unión De Poder Ya Comienza A Deserter La Doña De Dios Y Puedo Contemplar Aleluya De Aquí Doña Y Aleluya De Acá Y Diciendo A Su Pueblo Con Su Gracia Y De Nuevo Veo Los Cautivos Ser Dime La Trave La Se Estar De Todos Desde El Lado Hay Poder Desde Lado Hay Historia A Tiene Frente Hay El Vale Sincronizado Tanto Gloria Y Sincronizado Sincronizado way Fan Hotel Ya comienza de ser fe, la gloria de Dios y por lo contemplar, aleluya de aquí, gloria y aleluya de atrás. Y vinciendo a su pueblo, con su gracia y renuevo, veo los cautivos y libres, la cadena se está cayendo, despertado hay poder, despertado hay victoria. Allí de frente hay hermanos, siendo agotizado dando gloria, allí en medio puedo dar, la superpera de no residencial, por el santo nombre de Jesús. Una nube con la palma de una mano se acerca, es la gran lluvia, tardía, dulzón y poder, se percibió un viento recio soplando en la iglesia. Es un gran avivamiento como el puente coste, las enfermedades van a desaparecer, el enemigo tiene que retroceder. La gloria de Dios y por lo contemplar, la gloria de Dios y por lo contemplar, la gloria de Dios y por lo contemplar. La gloria de Dios y por lo contemplar, la gloria de Dios y por lo contemplar. La gloria de Dios y por lo contemplar, la gloria de Dios y por lo contemplar, la gloria de Dios y por lo contemplar. La gloria de Dios y por lo contemplar, la gloria de Dios y por lo contemplar. La gloria de Dios y por lo contemplar, la gloria de Dios y por lo contemplar, la gloria de Dios y por lo contemplar. La gloria de Dios y por lo contemplar, la gloria de Dios y por lo contemplar, la gloria de Dios y por lo contemplar. Voy a dejar en esta parte a nuestro querido hermano Ángel para coordinar la parte de las oportunidades, alabanzas. Aleluya, después estamos realizando el servicio de la ofrenda. Después estamos realizando el servicio de la ofrenda. Y también vamos a estar recibiendo la palabra de Dios. ¿Y qué estuvimos recibiendo recién? ¿Palabra de Dios? ¿Y qué vamos a recibir después? ¿Palabra de Dios? Así que coma abundantemente. Comamos abundantemente. ¿Verdad que todo el año trabajando, andando, el lindo sentarnos y comer, y comer, y comer? Y Dios para eso trajo también a sus siervos. Adelante hermano, Dios le bendiga. Gloria a Dios, que la dulce paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo repose en cada corazón, hermanos. Que el Señor le bendiga, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este lugar y por ver a tantos hermanos aquí reunidos. Gloria a Dios. Hermanos, aprovechemos el tiempo y démosle gloria al Rey que vive por los siglos de los siglos. Jesucristo de Nazaret vive, Él está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Los hermanos que están ahí arriba, ¿cuántos levantan su mano al cielo y dan gloria al Rey que vive? Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Porque a veces el tema de las gradas como que nos saca un poco del culto. Gloria a Dios. A veces las gradas tenemos ya ganas de tener un Pancho y una Coca-Cola. Alabado sea Dios. Pero gloria a Dios que aquí hermano no vinimos a ver ningún espectáculo. No vinimos a ver ningún show. Porque si usted vino a ver un show, los porteros ya le hubiesen dado un balde de pochoclo. Yo no quiero balde de pochoclo. Yo quiero la unción del Espíritu Santo sobrevivir. Oh, Ramán. Titula porque Él vive. Gloria a Dios. Y van a estar adorando al Señor. Y luego los hermanos de la banda. Amén. Luego los hermanos de la banda ya van preparando gloria, gloria, aleluya. Bueno, los hermanos de la orquesta quedaron bastante allí escondiditos. Pero, aleluya, igual van a estar ejecutando al Señor. Gloria a Dios. Porque Él vive. Se titula este instrumental. Y en el coro podemos cantar todos juntos. ¿Por qué no? Adelante, hermanos. Adelante, hermanos. Amén. 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 ¿Cuántos saben que Cristo vive, hermanos? Los hermanos de la banda. Ejecutando, Gloria a Dios, este himno conocido, Gloria, Gloria, Aleluya, a modo instrumental también. Gracias por ver el video. 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 Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Voy a alabar al Señor. Gracias por ver el video. 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 ¡Majería! ¡Trabajo de hechicería! ¡Majería! Ahí arriba la ve a Dios porque la serpiente salta para allá arriba. Aquí abajo ya está ardiendo el fuego. Aquí en el altar ya se siente el fuego, el calor del Espíritu Santo. Alabe a Dios allá arriba porque salen demonios en esta noche. ¡Gloria a Dios! ¡Tome su asiento, hermano! ¡Discúlpeme! Pero como nunca antes estamos batallando contra el mismo demonio. Contra el mismo diablo. La sangre de Cristo vence y nos cubra. ¿Por qué, hermano? Porque, aleluya, el Señor no tiene que cubrir porque Él es más poderoso que nosotros. Es más poderoso que yo. Es más poderoso que usted. Y con todo respeto, pues es más poderoso que todos los que están aquí arriba. Pero jamás será más poderoso que el Cristo al cual servimos. El cual le quebró el cráneo en la cruz del Calvario. Nunca batallamos contra ese demonio como ahora. Por eso usted está sintiendo una batalla, pero estamos sintiendo la gloria. Hermano, ¡Gloria a Dios! Que los brujos se lleguen hasta la puerta del templo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Con gente rebelde. Mire, hermano, ¡Aleluya! Decía el hermano, hace ocho meses que estoy enfrente de la obra. Yo nunca estuve enfrente de la obra. Siempre le esquivé a estar enfrente de la obra. Me confieso ante todos. Y el día que el pastor dijo, va a estar enfrente de la obra. En diez meses me echaron del templo. Me echaron, ¡Gloria a Dios! Se paró en la puerta, conjuntó a uno vecino. ¡Y fuera de acá! ¡Y fuera! ¡Usted y la iglesia! Bueno, y nos fuimos. ¡Gloria a Dios! El pastor dijo, dejen todo y váyanse. Dejamos todo y nos fuimos, hermano. Pero un día antes, ¡Gloria a Dios! Unos días antes. Estábamos yendo y sentíamos. Yo sentí una batalla esos días contra los demonios. Y contra las fuerzas, las tinieblas. Mi esposa me decía, ¿pero qué te pasa? ¿Estás preocupado? No es que uno está preocupado, ni es que está enojado. Está con una batalla tremenda en el espíritu, que a veces no la puede descifrar. Pero ¿sabes? Que hay algo tremendo allí, hermano. Y sentíamos que algo grande se venía y no sabíamos qué era, hermano. Hasta que el miércoles me tenía que ir a un anexo a llevar la palabra. Y cuando salgo así, el hermano que me llevaba y llegó un día, cuando lo saludé. Y en la puerta, y baja un hombre. Yo creí que, primero pensé que era para robar. Después me di cuenta que no bajó para robar. Porque se tomó todo el tiempo del mundo y tenía, aleluya, toda libertad. Y vino con un objetivo. Es más, le digo algo, aleluya. Era un macumbero, un brujo. Que llegó el atrevido hasta la puerta del templo. Y lo ve al día con el hermano Ruiz. ¿Dónde está el hermano Ruiz? Por allá está el hermano Ruiz. Gloria a Dios. Y va directo hacia el de camisa y corbata. Porque así lo señalan los brujos. Al de camisa y corbata. Al que tiene el libro negro debajo del brazo. Y fue al hermano y mi esposa empieza a hablar en lengua. Y yo miro acá y yo empiezo, me bajo del auto y buscaba un arma. Y no tenía arma. No, no busqué un arma. Gloria a Dios. No tenía nada. ¿Con quién me vamos a defender? Con la autoridad del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor te reprenda. Así como le estoy diciendo. Así. A los gritos pelados. Y este agarró y el hermano hablaba en lengua. Y el hermano, y el hermano, y le apunta a un metro y medio y le dispara al hermano en el vientre. Alabado sea Dios. Mire, por más inexperto que sea un metro y medio, ¿quién no erra? Gloria a Dios. Seguramente era para matarlo al hermano. Pero el hermano estaba hablando en lengua. Gloria a Dios. Por eso hay gente ahí que ya vamos casi una hora y media de culto y todavía ni un gloria a Dios están hecho. Ahí gente muerta, gente fría. Tienes un instrumento pero no tienes el fuego, no sirve de nada. Y le voy a decir la verdad, yo dije, lo mató. Fue horrible hermano. Yo sentí un espíritu de muerte. Y yo lo conozco a ese demonio porque ya estuve batallando con él unos años. Y sentí a ese demonio hermano que se le paran los pelos a uno. Pero ella estaba reprendiendo hermano. Y cuando le digo, lo mató. Pero el hermano seguía hablando en lengua. Y digo, bueno, si le dio, el hermano, el Señor lo está sosteniendo porque sigue hablando en lengua. Hermano, gloria a Dios. Aleluya. Y así como está, se da media vuelta y me ve con esos ojos. Aleluya, gloria a Dios. Me clava la mirada y yo le clavo la mirada también. Levantando la mano y reprendiendo al demonio de muerte. Al espíritu me dice, homicida. Y viene con el arma así. Gloria a Dios. Hermano, gloria a Dios. Y cuando viene me pone el arma en la cabeza. Yo sabía que era un brujo. Y le digo, te ato ahora. Para allá yo ya escuchaba unas lenguas que salían desde el balcón. Miro así. Era la hermana Elga que estaba. Te ato ahora. Te ato ahora. Te ato ahora. Y el demonio le apuntó arriba así. Y la hermana estaba te ato. Y viene y me va a te ato. Y yo digo, si me muero, padre, me voy hablando en lengua. Gloria a Dios. Y ahora, fuera, fuera. Y en un momento, el hombre quedó pálido y hace. Dije, está vencido. Está vencido. Está vencida. Dije, está vencido. Por eso alguno dice, ¿por qué, hermano Ángel, usted alaba tanto a Dios? ¿Por qué corre? ¿Por qué salta? ¿Sabe por qué? Porque en el campo santo no se salta. Porque en el, aleluya, en el lar de paz no se puede alabar a Dios. Y como Dios me libró de allí, yo tendría que estar allí. Pero Él me dio vida. ¡Aaah! ¡Aaah! Si Satanás te pudiera volar la cabeza, lo haría. Si Satanás te pudiese cortar el cuello, lo haría. Pero no pudo. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Se subió a la moto y se fue. Y una victoria tremenda. Y voy corriendo al hermano. Y le digo, usted Dios, usted Dios, no sé, creo que no, creo que no. Las piernas, no. El brazo, no, no, no. Hermano, milimétricamente al lado de Él. ¿Verdad, pastor? Gloria a Dios. En el zócalo de la puerta. El agujero de la bala. ¿Usted cree que tenía mala puntería? No, no tenía mala puntería. Pero escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Este huapel. Tome su asiento, hermano. Por eso, si usted no puede hablar en lengua acá, ¿qué va a hacer allá afuera? Creyente que no puede dar un gloria a Dios en dos horas de culto. Yo no me quiero imaginar la cueva de demonios que debe ser su casa. Yo no me imagino los demonios de pelea, de odio, de mentira, de adulterio, de fornicación, de inmoralidad, de perversión. ¡La sangre de Cristo vence! Gloria a Dios. Los hermanos de la banda se preparan con una melodía más al Señor. Y estamos por el sur, gloria a Dios. Y ahí a unos 300 kilómetros más o menos está General Roca. Gloria a Dios. Ahí está nuestro querido hermano presbítero encargado de la obra, Mario Bravo. Mano Mario, un saludo también. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Venga, agradezca al Señor. Gloria a Dios. Y luego de este agradecimiento de nuestro hermano Mario Bravo, que han hecho como 1.400 kilómetros para estar aquí. Viedma queda 1.000 kilómetros al sur. Este queda como 1.400, gloria a Dios. Como 500 más de lo que es de 1.500, gloria a Dios. Hasta General Roca. Y han llegado, aleluya, con un grupo de hermanos para alabar y bendecir el nombre del Señor. ¡Ay hermanos, cuántos se gozan en esta hora! Los saludo con la paz del Señor, hermanos. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Imagínense nosotros, hermanos, gloria al Señor, que es la primera vez que podemos llegar con toda la congregación. ¡Aleluya! Ahí están mis hermanos, pueden dar gloria a Dios, hermanos. Y a su nombre. No sé si ahí arriba pueden dar gloria a Dios, hermanos. ¡Aleluya! Aquí en el medio pueden dar gloria a Dios. Aquí en la izquierda, hermanos, pueden dar gloria a Dios. ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios, los saludo con la paz del Señor, hermanos. Estamos más que contentos, gloria al Señor. Hemos podido llegar con mi esposa, mis hijos y toda la congregación, aleluya, de allí, del anexo de Cristo al Rey. Allí en General Roca, hermanos, gloria al Señor. Así que una bendición, estamos más que contentos, hermanos. Queremos oír la palabra del Señor. Queremos llenarnos, gloria al Señor, aleluya. Porque como decía nuestro hermano, gloria al Señor. Allí no había palabra, no había enseñanza. No podía, no había agua, gloria al Señor. Por más que se conozca en la Biblia de Génesis, aleluya, hasta el Apocalipsis, aleluya. ¡Oh, gloria al Señor! No había espíritu, no había espíritu. Así que, hermanos, gloria al Señor. El Espíritu Santo está aquí en este lugar. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a su nombre. Así que, hermanos, gloria al Señor. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Gloria al Señor. Y bueno, con glorias a Dios, aleluya, le doy gracias a Dios, hermanos. Y a su nombre. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Los saludo con la paz del Señor, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Rey que vive, hermanos? Gloria a Dios. Por muchos años, los hermanos congregaban en la iglesia. Y siempre querían venir al Congreso. Pero Dios trefe no le dejaba. De verdad. Es verdad, siervo. Dios trefe no le dejaba. No, no, no. Es que el Congreso de Buenos Aires es para nosotros. Ustedes no. Gloria a Dios. Y los hermanos se conformaban con él. Pero gracias a Dios, aleluya, que el Señor quitó toda esa barrera del medio. Y hoy hay un grupo de roca por primera vez aquí en Buenos Aires. ¿Cuántos dan gloria al Rey que vive? Ya la banda está tocando. Damos la bienvenida a los hermanos de General Lagos que me han dicho que han llegado. ¿Dónde están los hermanos de General Lagos? Levanten una mano. Allá arriba están. Dios bendiga a nuestros queridos hermanos. Tanto tiempo. Aleluya, gloria. Y verle aquí nos gozamos en esta noche. 300 kilómetros aquí la ciudad de Rosario hacia el norte. Dios bendiga a nuestros queridos hermanos. Y también desde el Paraguay. Está con nosotros la familia Amor. Gloria a Dios desde Jovenau. Mano Felipe, Alicia y su familia. Levantan la mano allá. Patadán. Gloria a Dios, hermanos. Vinieron como buenos paraguayos. Vinieron a hacerle el aguante al predicador. Gloria a Dios. Que vino desde el Paraguay también. Gloria a Dios. Y a su nombre. Dios bendiga a nuestros queridos hermanos. Aleluya, gloria a Dios que también han llegado. Y sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Adelante los hermanos de la banda. Adorando al Señor con esta melodía. Adelante los hermanos de la banda. 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 ¡Gracias! Gloria a Dios, así que despacito ya les invito a los hermanos del coro unido que se toquen de pie y los que hay algunos de aquí que cantan, así que que vayan pasando despacito y en esta ocasión estarán en la dirección del hermano Gustavo Fernández. Y esta ocasión que se va a estar realizando hermanos, aleluya, es una canción, gloria a Dios, de Los Trigales, compuesta por, aleluya, quien fuera al vida, el pastor Víctor Domingo Vera, que se titula Despierta. Y si hay algún hijo pródigo, si hay algún amigo que está por primera vez, oiga el llamado de Dios, despierta porque Cristo viene ya hermanos. Gloria a Dios, así que, aleluya, adelante, ahí se van a ir acomodando, gloria a Dios, aleluya. No es nada fácil poder hacer un coro unido, ya que habían hermanos que estaban ensayando en Quitilipi, a mil, mil cien, mil doscientos kilómetros al norte, estaban ensayando allá. En Santiago del Estero, a mil kilómetros, estaban ensayando allá, todo por audio, gloria a Dios. Los hermanos de Bahía Blanca, ahí por allá están hermanos, a setecientos kilómetros al sur de la provincia, también estaban ensayando por allá. Y acá con los anexos y filiales, gloria a Dios, también ensayando. Fue un arduo trabajo, gloria a Dios, no había mucho tiempo, pero, aleluya, el Señor ha sido bueno. Fue un arduo trabajo, gloria a Dios, no había mucho tiempo, pero, aleluya, el Señor ha sido bueno. Fue un arduo trabajo, gloria a Dios, no había mucho tiempo, pero, aleluya, el Señor ha sido bueno. Fue un arduo trabajo, gloria a Dios, no había mucho tiempo, pero, aleluya, el Señor ha sido bueno. Fue un arduo trabajo, gloria a Dios, no había mucho tiempo, pero, aleluya, el Señor ha sido bueno. Fue un arduo trabajo, gloria a Dios, no había mucho tiempo, pero, aleluya, el Señor ha sido bueno. Fue un arduo trabajo, gloria a Dios, no había mucho tiempo, pero, aleluya, el Señor ha sido bueno. Fue un arduo trabajo, gloria a Dios, no había mucho tiempo, pero, aleluya, el Señor ha sido bueno. Fue un arduo trabajo, gloria a Dios, no había mucho tiempo, pero, aleluya, el Señor ha sido bueno. Fue un arduo trabajo, gloria a Dios, no había mucho tiempo, pero, aleluya, el Señor ha sido bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estamos hermanos? Gloria a Dios Vamos a hacer el servicio de las ofrendas ¿Qué les parece? Para ir ganando más el tiempo Como me decía Pastor, aleluya Tesorero del Ministerio, Mario Guerrero Sería bueno, gloria a Dios Aleluya que Algunos ya empiecen Por allí arriba, amén, gloria a Dios Y después vayan bajando Así que vamos a pedirle A los hermanos Ujieres Los que van a recolectar las ofrendas Aleluya, allá y ya hay algunos Que están allá arriba, gloria a Dios Algunos de este lado y otros por allá Alabado sea Dios Y los que van a estar por aquí abajo Que pasen aquí al frente Que vamos a estar realizando El servicio de la ofrenda Hermanos, amigos Queremos decirles lo que decimos En todos los cultos y en cada reunión Que el servicio de la ofrenda Es un servicio puro y exclusivo de la iglesia Que ninguno de los presentes Está obligado a realizarlo Aleluya, gloria Sino aquellos que lo desean Hacer de corazón para el Señor Gloria a Dios Aleluya La ofrenda es un acto voluntario Y lo realizamos Porque es un mandamiento De nuestro Dios Amén, hermano Ya estamos para oír el mensaje De la palabra del Señor En esta noche Pero hay que Aleluya, gloria a Dios También alguien Algún ujier Siervo del Señor Gloria a Dios Aleluya Pueda acompañar Está con nosotros Para mí es un gusto Un gozo Poder Gloria a Dios Aleluya Este Presentar Y dejar con ustedes Aleluya A nuestro Que por acá Por acá adelante A nuestro querido Hermano Y amigo Gloria a Dios Rolando Alcaraz Gloria a Dios Desde la ciudad De Formosa Capital Si quiere alabar a Dios Alábale con fuerza Hermano Dele gloria Que Cristo vive Para siempre Gloria a Dios El hermano es Predicador Algunos ya lo hemos Escuchado Es cantautor La mayoría De las canciones Que él canta Las escribió Él De puño y letra O de neurona En neurona Gloria a Dios No sé si escribís O cómo haces Con las canciones Después lo va a contar Él Gloria a Dios Aleluya Pero Y muchas de las canciones De él Nosotros las cantamos Aquí Gloria a Dios Con la iglesia Y para nosotros Que él pueda Acompañarnos Es un gozo Es una alegría Gloria a Dios Y queremos Aleluya Dejar al siervo de Dios Que cante Alabanza al Señor Vamos a ver un pie Por acá Vamos a correr este Discúlpeme Que estoy solo acá Usted alabe a Dios ¿Qué es el pastor? ¿Qué es el pastor? Dos, si está lindo, canta tres Aleluya Gloria a Dios Quiero saludarles a todos Con la paz del Señor En esta tarde Dios les bendiga Dios bendiga a todos los hermanos Los amigos presentes Motivo de inmensa Alegría poder estar Con ustedes en esta noche Bendito sea el nombre del Señor Gozándonos ya en esta Maravillosa fiesta Y aquí no necesitamos Ni siquiera un Un trago de alcohol Ni de ningún estupefaciente Ni nada de eso Para sentir el gozo que estamos sintiendo Sea bendito el nombre del Señor Porque dijeron los judíos Que escuchaban a los 120 Esto están llenos de mosto Pero Pedro levantó su voz Y dijo señores Esto no es tan ebrio Como ustedes suponen Esta es la promesa de Dios Cumplida a nuestros padres Y esta promesa Dijo Pedro Que todavía sigue siendo Escuche Esto es Dijo Pedro Para vosotros es la promesa Para vuestros hijos Para los que están lejos Y para todos Cuanto el Señor Nuestro Dios Llamare Si usted ha sido llamado Por Dios Para ustedes La promesa del gozo Del Espíritu de Dios Si puede levantar su mano En esta noche Y darle gloria Hágalo con toda libertad Que todavía Gracias a Dios Gozamos de libertad Para adorar su nombre Aleluya A su nombre Amados Dios Les bendiga Quiero en esta noche Agradecer públicamente Primeramente a Dios Por esta oportunidad Que nos concede De poder haber Viajado He hecho algunos Kilómetros Con mi esposa Hemos salido ayer Por la tarde Llegamos aquí Esta mañana Desde Formosa Me acompaña Mi esposa Gracias a Dios En esta ocasión Sea bendito El nombre Del Señor Aleluya Y bueno Gracias al Señor También quiero entregar Sin olvidarme Verdad Los saludos Del Pastor Daniel Vicente Nuestro Pastor Allí en la Iglesia Columna de Fuego En Formosa Capital Para el Pastor Y bueno Para toda la Iglesia ¿Cuántos reciben Los saludos? De la Iglesia Columna de Fuego En Capital Formosa Capital Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Mis amados Sin ocupar Ya más tiempo Sea bendito El nombre del Señor Vamos a cantar Algunas canciones Ya conocidas Aleluya Para que usted Pueda cantarla Con nosotros ¿Qué le parece? El Dios que conozco es eterno, fiel y verdadero De su infinito amor y gran poder yo soy testigo Siento a mi lado su presencia, es la razón de mi existencia En Él En Él he puesto mi confianza, es mi mejor amigo Él es mi sanador cuando tiene la enfermedad Él es mi sanador cuando tiene la enfermedad Él es mi amparo y fortaleza, luz y salvación Es mi pronto auxilio en la tripulación Por eso es que le alabo con esta canción Él es aquel Que en una sartén Que en una carta siente como y de tabla Oye el sabor del día Siento en un mando Formado de la vida Gigante el cielo Desde el punto hay otro igual Cuando el ordenan Todo puede suceder Abre el sol y la luna pueden encender Él es el mismo que hoy se ayudará a vencer Escuchan los vientos Mi dios estuvo con Sadrán, me saqué a venderos Paseándose con ellos, entendió que los no adientes Libró a Daniel de los leones y respondió sus oraciones Revela misterios ocultos, pues el son mi siente Con gran poder y autoridad, manda a calmar la tempestad Y cuando su pueblo le alaba, él se hace presente Paso por las aguas, no te ahogarás Y cuando pases por el fuego, no te quemarás Mi dios está siempre a tu lado, no te dejará Cada vez que clames, te responderá Cosas grandes y ocultas, él demostrará Él es aquel, que en una santa fiesta con Moisés habló Hoy en el amor del día, trigo en un mando Por mar de ordenar, en la vida de Dios Si no hay otro cual, cuando al ordena todo puede suceder Aun el sol ni la luna pueden entender 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 Él es aquel, que en una santa fiesta con Moisés habló Puede cantar conmigo una vez más bien alto Él es aquel, que en una santa fiesta con Moisés habló No hay otro igual, cuando al ordena todo puede suceder Aun el sol ni la luna pueden entender Él es aquel mismo que hoy te ayudará a vencer A vencer Cuando damos gloria a Dios, levanta esa mano, dale gloria, dale gloria Sea bendito el nombre de Jesús Nuestro Dios es un Dios real Si hay algo que a mí me llama la atención Es el hecho de que todas las naciones Antiguamente en los días del antiguo pueblo hebreo Todas las naciones se hacían dioses para sí Representándolos a través de una imagen Curiosamente todos los que estaban representados a través de una imagen Ni uno tenía el poder de hacer por sus seguidores lo que el Dios invisible Tiene sí, todo el poder de hacer por aquellos que lo siguen Inclusive por aquellos que no lo seguíamos Él tuvo aleluya el poder y él tuvo la bondad y la misericordia manifestada a favor nuestro De llamarnos Puede levantar su mano y darle gloria a Dios Y aún aquí en esta noche dígame si usted o yo somos merecedores de esto que estamos sintiendo El siervo de Dios hablaba de la lluvia Al comienzo verdad Previo a la lluvia descendió el fuego ¿Sabe para qué descendió el fuego? Para consumir el holocausto ¿Cierto? Cuando el fuego de Dios descendió Dios estaba diciendo que Dios se complacía con el holocausto que ofreció Elías en el monte Carmelo Pero cuando el fuego descendió Todo el pueblo que estaba claudicando entre dos pensamientos dijo El Señor es el Dios Y cuando el pueblo dijo el Señor es Dios El pueblo Obedeciendo el mandato de Elías los llevó a los falsos profetas y los degulló a todos juntos en el arroyo de Sison Cuando el fuego desciende No solamente para que usted glorifique en el culto Es para que desarraigue lo que a Dios no le agrada Así que en esta noche si el fuego de lo alto Está descendiendo aquí Eso se va a evidenciar después Pero mientras tanto ¿Qué le parece si lo cantamos todos juntos? Fuego de Loa Aquí está cayendo La presencia del Espíritu Santo Aquí estamos sintiendo Fuego de Loa Dios está enviando Sobre el pueblo aquí reunido Sobre el pueblo aquí reunido La unión se está derramando Como en aquella mañana Allí en Jerusalén El poder de Dios se sienta En este lugar también Cada vez que esto sucede Nada sigue siendo igual Nada sigue siendo igual Porque este pueblo se llena Aleluya Aleluya Cuando el fuego santo cae Los milagros se acontestan Hay conversiones de alma Y el infierno se estremece Y todo el que está oprimido Recibe liberación ¿Por qué? Porque esta iglesia se llena De la presencia del Espíritu Santo Fuego de Loa Aquí está cayendo La presencia del Espíritu Santo Aquí estamos sintiendo Fuego de Loa Dios está enviando Sobre el pueblo aquí reunido La unión se está derramando Aleluya La presencia poderosa Del bendito Dios de Glor En este congreso se muere Confirmando una victoria Recibe la hora mismo No dudes querido hermano Porque Dios quiere entregarte La bendición en tus manos Fuego de Loa Aquí está cayendo La presencia del Espíritu Santo Aquí estamos sintiendo Fuego de Loa Dios está enviando Sobre el pueblo aquí reunido Toda unión se está derramando Fuego de Loa Fuego de Loa Aquí está cayendo Aquí está cayendo La presencia del Espíritu Santo Aquí estamos sintiendo Fuego de Loa Fuego de Loa Dios está enviando Sobre el pueblo aquí reunido La unión se está derramando Sobre el pueblo aquí reunido La unión se está derramando 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 ¿Cuántos están apurado en esta noche? ¿Cuántos están apurados en esta noche? Nadie está apurado Aleluya ¿Cuántos más quieren de Dios todavía? ¿Cuántos más tienen de Dios todavía en esta noche? Yo sé que acá hay hombres de Dios Que tenemos sed de Dios Y queremos que más todavía Siga el Señor ministrando Nuestras almas Alabados el que vive en esta noche Alabados el que vive en esta noche Y a su nombre iglesia A su nombre iglesia Alábele Gloria al Señor Cuando más usted le alaba El fuego de Dios Más desciende sobre cada uno De nosotros Vamos a escuchar la palabra del Señor Todos juntos Esta es la parte también fundamental Importante Que da reunión de cada culto Y como todos los pastores Siempre en nuestras congregaciones Le enseñamos Con nuestras conductas Y también con nuestras palabras Cuando llega la hora de la palabra Es el momento Donde todos tenemos que estar atentos Donde todos tenemos que estar Con nuestros oídos espirituales Bien abiertos A escuchar la palabra del Señor Si usted por alguna emergencia Tiene que moverse No hay ningún problema Pero si se puede mantener ahí Sentadito Aleluya Con la Biblia abierta El corazón abierto La boca también abierta Para alabar al Señor Aleluya Mientras el predicador Está predicando Usted alabe a Dios Y glorifica a Dios Alabado es el que vive Y yo sé que Dios Ha de moverse aún más todavía Y hay de bendecir nuestra vida Gloria al Señor Que lindo hermanos Cuando hay un pueblo Que tiene hambre De la palabra del Señor Donde esta parte En muchos lugares En muchas congregaciones Ya está desapareciendo Ya no le dan el tiempo Lo que es la palabra del Señor Pero todavía Gramos gracias al Señor Que todavía hay un pueblo Hay una iglesia Hay un remanente Que puede decir Habla Jehová Porque tu siervo oye Habla Jehová Porque tu siervo oye Y queremos escuchar La palabra del Señor En esta noche Así que oramos a Dios Aleluya Ya le dejamos al siervo de Dios Gloria al Señor Que pueda compartir Todo lo que sienta En su corazón De parte del Espíritu Santo Levante una manito Hacia el cielo Oramos a Dios Oramos a Dios Aleluya Oramos a Dios Dios y Padre Gracias te damos Porque hemos adorado Tu nombre Hemos glorificado Tu nombre Señor Gracias te damos Dios mío Porque hemos glorificado Tu nombre Pero en esta parte También del culto De la reunión Tan importante Para nuestros corazones Señor Queremos oír Tu palabra Señor Ahora Ahora Saca toda distracción Saca todo pensamiento Contrario a tu voluntad Saca Dios mío Todo apocamiento Toda tristeza Ahora Toda obra del diablo Todo espíritu inmundo Que quiera distraer Al pueblo Dios de los cielos Ahora En el nombre De Jesús de Nazaret Nombre que sobre todo Nombre Una vez más Toma control y dominio De este lugar Toma control y dominio Aleluya Y toda la autoridad Y toda la gloria Que se merece a ti Señor Sobre este lugar Señor Aleluya Que está dedicado Para poder adorarte Y poder escuchar Tu gloriosa palabra Gracias Padre Hijo Y Espíritu Santo Y el pueblo dice Y el pueblo dice Con este gozo Y esta alegría Recibimos al siervo Del Señor Malco Melgarejo Desde Allí Ahí está Gloria al Señor Caguazú El Paraguay Con nosotros Con tres Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Les saludo Con la paz Del Señor Los hermanos Que tienen Biblia Vamos a Abrir la Sagrada Escritura Aleluya Aleluya En el libro de Santiago El capítulo 5 El capítulo 5 El versículo 17 Los hermanos van buscando allí Santiago capítulo 5 Versículo 17 Y mientras buscan los hermanos Quisiera agradecer a Dios Por esta oportunidad Que me ha concedido Para estar aquí Con los hermanos Y para predicar Su palabra Todas las veces Que me toca predicar Para mí es una alegría A pesar de que es una Gran obligación Predicar la palabra Así como ella es Para mí es una Gran alegría Porque Dios me confió Para entregar Su palabra Y creo que De los mil Que estaréis hablando Uno va exclusivamente Para ti Y antes de Leer la Sagrada Escritura Quisiera presentar A mi esposa La hermana Norma Allí con mi hijo Amiel Eh Sentad Y podés colocarte En pie si podés Allá está mi hijo Moisés Moisés ¿Dónde está Moisés? Allá arriba Ven Gloria a Dios Allá está mi hijo Arón Y bueno Está Norma también Esperamos la Miriam Hermano Gloria a Dios Aleluya Vamos a tomar lectura De la palabra de Dios En el capítulo 5 Después los hermanos Van a tomar asiento El versículo 17 Dice la escritura De esta manera Elías era hombre Sujeto a pasiones Semejantes A las nuestras Y oró Fervientemente Para que no Lloviese Y no llovió Sobre la tierra Por tres años Y seis meses Y otra vez Y otra vez Oró Y el cielo Dio lluvia Y la tierra Produjo Su fruto Amén Hermanos queridos Es por una costumbre mía Ya el siervo de Dios Oró aquí Me siento bendecido Pero incline su rostro Allí quiero volver a orar Contigo Señor nuestro Dios Aquí está Tu siervo Que no tiene nada Para tu pueblo Aleluya De las palabras Rema Que ellos necesitan Tengo algunos Conocimientos Y algunas palabras Que la he anotado Pero más que el conocimiento Está la revelación Del momento Que solamente Tu espíritu Lo puede dar Al predicador Oranto Señor Te pido Que cubra este lugar En el nombre De Jesucristo Reprenta La distracción De tu pueblo Y ayuda Para que la revelación Señor tome Pose de mi vida Y pueda ministrar Tu iglesia Lo que ellos necesitan Y no lo que yo He preparado Lo que ellos Necesitan escuchar No lo que ellos Quieren escuchar En el nombre De Jesucristo Bendígame a mí Y bendiga A los ministros Que están esta noche Aquí Amén Tomen asiento Gloria a Dios Queridos hermanos Quiero hablar acerca De esta palabra Que encontramos En el libro De Santiago Capítulo Diecisiete Capítulo Capítulo cinco Perdón Versículo Diecisiete El escritor Empieza A hablar acerca De la oración Capítulo cinco Versículo Siete Habla acerca De la oración Sé paciente Y orar Y puso varios Ejemplos A una persona Que ora Puso ejemplo De un labrador De un labrador Aleluya Que aguarda Con paciencia La lluvia temprana Y la tardía Y dice Así también Vosotros Tené paciencia Y bueno Puso también Como por ejemplo La vida De un hombre Llamado El gran Profeta Elías El que Marcó Historia En su Generación Ante De él Y después De él No hubo Otro Hombre A quien Dios Le haya Aceptado Profetizar Y traer Juicio Por su Palabra Por su Propia Palabra No por Palabra De Jehová Sino por Su Palabra Porque la Palabra Que él había Dicho Fue de esta Manera No va A llover Por mi Palabra No va a llover Por mi Palabra Pastor ya Predicó de esto Yo prediqué O sea Mientras Pastor Predicaba Yo Jeé Mi Biblia Y dije Dios Que voy A predicar El pastor Ya predicó Todo de mi Aleluya Pastor ya Sabía Todo de memoria Pero bueno Voy a repetir El mensaje Que usted Ya predicó De igual Manera La iglesia Va a recibir Aleluya Y al Enfrentar Al rey Le dijo No va a llover Sino por mi Palabra Y de esa Palabra Yo esta noche Quisiera Hablar Si empezamos A mirar La historia Del profeta Elías Usted me Acompañe En el capítulo Diecisiete De segundo libro Primer libro De reyes Perdón Encontramos La sagrada Escritura Aleluya Hablando De un profeta De un profeta Anónimo Un profeta Que no tenía Nombre Y un gran Desconocido Que nadie Conocía Nadie Sabía De él Hasta que un día Dios Le entregó Una palabra Para su pueblo En el capítulo Diecisiete Ven Allí la Conotación Donde dice Entonces Elías Tisvita Que era De los Moradores De Galar Dijo A Acat Entonces Elías Tisvita Que era Uno De los Moradores De Galar Era Uno más En la multitud Era Uno más En el montón Era Uno más En Galar Que amaba A Dios Que buscaba A Dios Pero era Alguien Que cuando La Biblia Se recuerda De él Empieza A decir Elías Era Un hombre De oración Elías Era Hombre De oración Y ahí Aparece Las dos Palabras En el capítulo 5 versículo 17 De Santiago Donde Dice Oró Fervientemente Para que No lloviese Y no llovió Sobre la tierra Aparte De que era Un hombre De oración Era un hombre Ferviente No era Alguien Que levantaba Una campaña De oración Y decía Vamos a orar Por tres meses Y Dios Le concede La victoria Y dice Vamos a descansar El resto Del año No Era alguien Ferviente Me imagino Elías Cuanto predicaba Predicaba Ferviente Cuanto glorificaba Glorificaba Ferviente Cuanto profetizaba Profetizaba Ferviente Y para que una persona Sea ferviente Eso se practica Porque eso no viene De Dios No Dios empía el fuego Y la Biblia Nos exhorta Para que seamos Ferviente Entonces usted Como cristiano Debe Practicar Y todo lo que Practicamos Eso si sale Si sos tímido Y no puedes glorificar Va dando Gloria a Dios Va a exaltar Por tanto Dios Te aseguro Que en tres cultos Más que este Vas a ser Ferviente Oró Y el cielo Se cerró Aparte De la oración De la vida De oración Que tenía Elías Era Un hombre De Dios Que tenía Celo Celos Santo No celo Amargo Celos Santo El día Que se presentó Delante De Dios Allá en el monte Oré Le dice Dos cosas Primero Señor Los hijos De Israel O sea tres cosas Los hijos De Israel Aleluya Han dejado Aleluya Tu altar Segunda Segunda Cosa Aleluya Señor Yo he sentido Un vivo Celo Por ti Porque los hijos De Israel Ahí está la segunda Cosa Han derribado Tus altares Mire hermano Aleluya Ese celo Que lo poseía Era algo Que lo llevó A buscar A Dios Y lo buscó Ferviente Celo Aleluya Y como oraba Como empezó Todo este Avivamiento Como oraba Oró Fervientemente Y oró Con el Celo De Dios Y yo me imagino Que este hombre De Dios Se ponía De rodillas Y decía Señor Yo no estoy A favor De la política De acá Señor Yo no estoy En favor De la doctrina De Jezabel Señor Tu conoces Mi corazón Si hay algo Que arde Dentro de mi Es el celo Por tu obra Me siento Solito No me siento En compañía De nadie Pero aquí Está este vaso Que por muchos Que haya personas Que se han Contaminado Y han aceptado La mesa De Jezabel Yo prefiero La muerte Ante que la vida Oh Dios En esta hora Te pido Que traiga Un avivamiento Ese gemido Bajo el celo De Dios Hizo que el cielo Se conmoviera Porque justamente Dios Ya estaba Hastiado De la política De Israel De la persecución A su profeta De la doctrina De Jezabel Escucha Y de los falsos Avivamiento Que pareciera Avivamiento Porque de profeta Israel tenía profeta De predicador Aleluya Israel tenía Predicador Pero había Un sistema Mire Había un sistema Un sistema Política Religiosa Y Econémico Aleluya Que nosotros Conocemos Como El espíritu De Jezabel O adoctrinamiento De Jezabel Que Predominaba Escuche Sobre sacerdote Sobre Profeta Y sobre Todos los Oficiales Del gobierno Este sistema En que momento Surgió eso Pastor Este sistema Política Religiosa Y ecuménica Yo quiero Que observe Un poquitito Antes de acá Ustedes van A mirar A día Le gusta Escuchar Palabra Hermano Si los hermanos No glorifica De igual manera Vamos a enxergar Aleluya En el tiempo Aleluya En el tiempo De Este hombre Llamado Si usted quiere Mirar su Biblia Allí Aleluya El capítulo Dieciséis El versículo Veintinueve Dice Comenzó A reinar Acá Hijo De Hombre Sobre Israel El año Treinta y Ocho De Asad Rey De Judá Reinó Acá Hijo De Honre Sobre Israel En Samaria Veintidós Años Y Acá Hijo De Honre Hizo Los malos Ante Los Ojos De Jehová Más Que Todos Los Que Reinaron Antes De Él Y Después Dice Porque Le fue Cosa Ligera Antar En Los Pecados De Jeroboán Hijo De Nabat Y Tomó Por Mujer A Jezabel Hija De Ed Baal Rey De Los Sidonios Y Fue Y Sirvió A Baal Y Lo Adoró Este Hijo De Honre Honre Fue El Que Impolucró Esta Política Que Se Podía Adorar A Jehová Y A Otros Dioses Porque Había Perdido La Autoridad Y El Pueblo Se Le Debilitó Se Le Se Dividió Y Ahora Escuche Su Hijo Sube En El Poder Acá Sube En El Poder Y La Biblia Dice Porque Le Fue Cosa Ligera Antar Los Pecados De Jeroboan Le Fue Cosa Normal No Le Acusó La Mente Yo Quiero Que Mire Por Favor Todo Lo Que Hacemos Por Nuestro Hijo Eso Le Quedará Como Una Herencia Si Usted Lo Corrigió Si Usted Lo Educó Si Usted Se Mostró Un Padre De Autoridad Aleluya Y Lo Sirvió A Dios En Frente De Su Hijo Con Integridad Ustedes Van A Tener Una Generación Bendecida Y La Herencia De Maldición Comienza Cuando El Padre Pierde La Autoridad Y De Todo Eso Te Quiero Hablar Quiero Que Me Presten Bien Atención Y Cómo Era El Sistema Político Aleluya El Sistema Político Aleluya Era De Esta Manera Acá Con Las Naciones Vecina Era Muy Diplomático Tenía Comunión Con Todas Las Naciones Vecina Y Un Tía Visitó Aleluya Al Rey De Los Sidonio Y Yo Quiero Que Todos Observen Acá Acompañándome En El Capítulo 16 Aleluya En El Versículo 31 Y Dice Que Allí Tomó Por Mujer A Jezabel Hijo De Ed Baal Rey De Los Sidonio Hermanos Querido Una Persona Que Vive Una Vida Impía No Tiene Una Revelación De La Voluntad De Dios Y No Lleva En Cuenta Lo Que Es El Precepto Bíblico Para Su Instrucción Personal Porque Se Fue Visitó A Ed Baal Aleluya Rey De Los Sidonio Y Allí Lo Vio A Jezabel Y Se Enamoró No Llevando En Cuenta Que Ningún Israelita Debiera Tomar Por Mujer A Una Extranjera Y Quien Era Jezabel Jezabel No Era Cualquiera Persona Jezabel Era Sacerdotisa De Baal En Otra Palabra Era Una Bruja Porque Le Era Cosa Ligera Antar Los Pecados De Jeroboán Le Era Cosa Normal Porque Una Persona Que Pierde La Noción De Lo Que Es O Lo Que Son Los Mantamientos De Dios Pierde Lo Que Es El Temor El Respeto A Los Mantamientos De Dios Entonces Un día Aparece El Rey Diciendo Hoy Tenemos Una Boda Y Lo Quiero Presentar A Mi Esposa A La Futura Reina De Israel Y Lo Presenta A Jezabel Aleluya Jezabel Según Algunos Eruditos Extra Bíblica Aleluya Extra Bíblica Según Algunos Eruditos No Agarre Eso Como Algo Que Dice La Biblia Sino Según Algunos Estudiosos Que Cuando Se Casaron Jezabel Le Dice Acá Mira Tú Sabes Que Yo Soy La Sacerdotisa Y A Mi Me Dieron Presente Me Dieron Regalo En Mi País Y Quiero Traerlo Y Le Dice Diga Que Es Dos Grandes Tatuas Uno De Baal Otro De Acera Donde Se Colocó Esa Estatua En La Puerta De Samaria Toda La Persona Que Pasaba Por La Puerta De Samaria Ahí Estaba La Mano De Baal Y La Mano De Acera Y Lo Bendecía O sea Lo Maldecía Y Todo Lo Que Salía Salía Mirando Esa Estatua En El Momento La Gente Aborrecieron En El Momento La Gente Dijeron El Rey Se Está Volviendo Idólatra Pero Pasa El Tiempo Y Eso Se Volvió Común Normal Y Dice Es Vaal Y Esa Cera Forma Parte De Nuestra Cultura Entonces Se Enseña Ahora La Adoración Mixta Que Se Podía Adorar A Jehová Y Se Podía Adorar A Cera Y Se Podía Adorar A Jehová Y Se Podía Adorar A Baal Y Los Profetas Seguían Profetizando ¿Quiénes? Profeta Aleluya Intucido Por el Sistema Político Y Religioso Y Ellos Eran La Estrella Del Momento Porque Era Consejera Del Rey Consejero Del Rey Consejero De La Reina Y Allí Estaba En La Mesa De Jezabel Y Ellos Eran El Profeta Del Momento Entonces Le Fue Como Un Pasa El Tiempo Y La Gente Son Enseñada Instruida En Esta Mixta Y Falsa Adoración Y De A Poco Iban Perdiendo El Celo Si Hay Algo Que Lo Va A Mantener A Cristo El Rey No Son Ninguno De Los Pastores Con Todo El Respeto Que Usted Se Mereza Sino El Celo Que Usted Dejará Por Su Conciergo Y Por La Generación Venidera Jesucristo Miró Por El Templo Y Vio No Como Casa De Oración Sino Cueva De Ladrones Miró Por El Templo Aleluya Y Allí Había Campista Miró Por El Templo Cada Hijo De Israel Debiera Traer Su Propio Chivo Se Dice Acá Verdad Aleluya Por Su Pecado Debiera Cargar Aquí Su Chivo Y Venir Con La Cabeza Agachada Diciendo Yo Pequé Yo Pequé El Chivo La Cabra Tiene Olor Pero Se Identificaba Con Ese Animal Y Traía Y Humillado El Rico El Pobre Todo Y Traía Y Decía Yo Quiero Presentar Por Mi Ofrenda O Sea Por Mis Pecados Se Identificaba Con Ese Animal Aleluya Y El Sacerdote Agarraba Aleluya Lo Degollaba Era Por El Perdón De Su Pecado Pero Ya En El Tiempo De Jesús Esto Se Comercializó Entonces Aquellos Que No Quería Identificarse Como Adúltero Fornicario Mentiroso Decía En el Templo Yo Puedo Negociar En el Templo Yo Puedo Negociar Ay Y Allí Había Sacerdote Y Podía Comprar Miró Cristo Aleluya Y El El Celo Le Consumió Y Dice El Celo De Tu Casa Me Consume Agarró Latigazo Y Empezó A Dar Uno Corrección 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 Trae Al hombre De vuelta A la Biblia Sus discípulos Se recordaron Por la palabra Del salmo Donde dice El celo De tu casa La corrección Vuelvo al pueblo A la palabra Aleluya Aleluya Cuando yo hablo De este sistema Política Religiosa Y Ecuménica Estoy hablando De una Doctrina De una Enseñanza Jezabélica Demoníaca Cuando Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 20 Jesús Habló A la iglesia Aleluya No habló De una Mujer No No habló De una Persona Habló Del sistema Que predominaba Dentro De aquella Congregación Y al hablar Del sistema Mire como dice La Sagrada Escritura Enseña Y seduce A mi siervo A fornicar Y a comer Cosa sacrificada A los ídolos Está la palabra Enseñar Y está la palabra Seducir Está la palabra Enseñar Y la palabra Seducir Aleluya La seducción Es más Que una Enseñanza La seducción Es más Que enseñanza Usted Conocedor De la Biblia Al escuchar A un predicador Y mirar Su mensaje Escuchar Su mensaje Mirar Su vestimenta Usted Dice No Tiene Un poco De apostasía Entonces mejor No le escucho Mejor no le escucho Pero cuando la Biblia Habla de seducción Aleluya Habla de cosas Que te puede Atraer Habla de cosas Que te puede Agarrar Es de tu Deseo Pasional Que le gusta La prosperidad Que le gusta Aparecer Que le gusta La fama Entonces Entonces Lo que a usted Le gusta Le dice Lo que a usted Aleluya Eh Usted será profeta Las naciones Y será grande Y tu nombre Recorrerá la tierra No es mensaje Es masaje Masaje el ego Escuche Tiempo Tiempo Mejores Ventran Tiempo De alegría Y de felicidad Quien dice Que la iglesia Va a tener Tiempo De alegría Y de felicidad Tiempo De gran Abundancia Donde Los pez Grande Ventran A tu congregación Y si usted Le gusta Entra esta palabra Seducción Lo seduce Le trabaja En la mente Aleluya Y una vez Que le gana La mente Lo lleva A la deriva Donde usted O sea Por donde usted No quiere ir Lo lleva Y esa es la apostasía La palabra apostasía Aleluya Es cuando Se anclaba La barca En el tiempo Del apóstol Pablo Le agarraba Algunas tormentas Y lo quitaba De su lugar Y la misma tormenta Lo llevaba A la deriva No tenía capitán No tenía timón Lo que mandaba Era la fuerza De la tormenta A la deriva Aleluya Y sabes Que hay gente así Porque justamente La parte Emocional Y la parte Que la Biblia Lo llama Los sensuales Que no tiene El espíritu De Dios Pero predica Pero canta Pero es Adoctrinado Ya fue seducido Querido En esta condición Estaba Israel En esta condición Estaba el reino De Israel Y los profetas Verdadero Era perseguido Cuando Elías Se encontró Con Adías Adías le dijo De esta manera No me haga mal Por favor Porque si yo me voy A buscar acá El espíritu El espíritu De Dios Te llevará A lugares Que nosotros No sabemos Ahora Acabé Esto amor Camuflado De odio Aleluya Dentro De este sistema Había muerte Muerte De profeta Y el que tiene Oído Oiga En que momento Uno puede caer En una apostasía Mi esposa Me anotó Esta tarde Mientras Yo le estaba Diciendo La inspiración Que recibía Cuanto un error No se corrige Dentro de esa iglesia O dentro De una iglesia Se vuelve Una costumbre No terminó Y la costumbre Se vuelve Un sistema Y al ser Un sistema Se vuelve Una fortaleza Y mientras Anotaba Aleluya Este versículo El espíritu De Dios Me trae a la mente San Marco 13-34 Cuando Jesucristo Decía De esta manera El reino De los cielos Es como Un padre De familia Escucha Le voy a citar Es como Un padre De familia Que yendo Se lejo Dejó En cargue A sus Siervos Y dejó Sus obras Y le dio Autoridad Y después Una y dice Y al portero Me mandó Que velase El reino De los cielos Es así Es como un hombre Llento Se lejo Dejó en carga A sus siervos Dejó a cada uno Para su tarea Y le dio Autoridad A su siervo Para que Para que Administrara su casa Y corrigiera La deficiencia Cuanto hablamos Del reino De los cielos En la tierra Hablamos De la iglesia Que va a ser Arrebatado Cuanto hablamos Del reino De los cielos Estamos hablando De un mini Cielo En la tierra O la parte Del cielo En la tierra Y el cielo Tiene portero Usted mire Salmo 24 En la resurrección Cristo Estaba subiendo Y dice Alzao Puerta eterna Vuestra cabeza Y alzao Vosotros Y dice Y usted Acompaña Mira allí Y después dice Entrará el rey De gloria Y pregunta El portero El ángel Y dice ¿Y quién es Este rey de gloria? Levante su mano Jehová el fuerte Jehová el poderoso Enés Pero lo que me llama La atención El resucitado Que iba subiendo Era Cristo Tenía apariencia De Cristo Tenía apariencia De resucitado Y por qué Volvió a preguntar El portero Para asegurar Para no engañarse Por la apariencia Cuando empezamos A mirar Apocalipsis 21 9 Habla cerca De la Jerusalén Del cielo Preparada O ataviada Como una novia Para su marido Que desenterá De los cielos Habla acerca De este Grande edificio Que va a tener Doce puertas Y va a tener Pastor 12 Ángel En cada puerta Va a haber Un portero Cuando empezamos A mirar Apocalipsis Desde el capítulo 2 Capítulo 3 Cuando Cristo Habló con Juan Y le envió Al ángel De la iglesia De Éfeso Rescado Para corregir Su iglesia Al ángel De la iglesia De Teatira Hay dos tipos De ángel No de la jerarquía Angelical No voy a hablar Que son ángeles Arcángeles Querubines Serafinos No Sino dos tipos De ángel Ángeles Formados Que son todos Los ángeles De Dios Y los ángeles Creado Y adoptado Que son Todos Ministros Que tiene A cargo Una congregación Ya sea El misionero Ya sea El pastor Ya sea El presbítero A quien se le Confió La grey De Dios A quien se le Dio autoridad Para ministrar Administrar Y a quien se le Dio la autoridad Para velar Por la puerta A quien se le Dio autoridad A tu pastor A tu líder A quien se le Dio autoridad Se le dio A tu presidente De la convención A quien se le Dio autoridad Se le confió Autoridad El dueño De esta grey Le dio Autoridad Y el que se Opone A la autoridad Se opone A lo establecido Por Dios Cuidado Del pecado Del unipersonalismo Que más Tarde voy a hablar Que yo acá Mi anexo Acá La central Allá Después voy a hablar De eso Aleluya Mira hermano Y el espíritu De Jezabel Y este sistema Religioso Ecuménico Atenta Contra Esa autoridad Atenta Contra Esa autoridad Lo que No se Ventía A Jezabel Jezabel Lo mataba Y lo que Se ventía Negociaba Con Jezabel Jezabel Lo honraba Y ellos Eran La estrella Del momento Testamento Y la Biblia Dice de esta Manera Y acá Se ventió Para hacerlo Mal Y la palabra Venter Habla Cerca De negociar Acá Era israelita Él tenía Él sabía Orar Él conocía Los mantamientos De Dios Imagínense Un judío A los siete años Ya podía Recitar Los 323 Leches Del antiguo Testamento Él temía Aun cuando Él se humilló Y reconoció Su pecado Dios Habló con él Por medio Del profeta Pero Él A sabientas Negoció A sabienta Él negoció Hay un principio Que tú No debes De negociar Hay un principio Que tú No puedes Ceder Hay un principio Que tú Los principios Doctrinales Y práctico Son los pilares Que mantiene A la iglesia A través De los tiempos El día Que se negocia Esos principios Las iglesias Se vuelven Como Un lugar Social Tiene nombre Del que vive Pero hace rato Jesús Ya no está Allí Lo que le mantiene A la iglesia Vivo Son los principios Doctrinales Y en qué tiempo Dios Le levantó A este profeta Elías En un tiempo De la oscuridad Religiosa Política Espiritual Terrible En un momento Donde ya no Se escuchaba La voz De Dios Porque quien Debiera predicar Se metieron En la cueva Quien debiera Enfrentar Al rey Ventieron Su principio Pero allá Lejos De la capital De Samaria Había un hombre Con el celo De Dios Y Dios Estaba buscando Eso en Israel Cuando la Biblia Dice Allé a David Mi siervo Significa Que lo estaba Buscando Quiero que me mire Por favor Estamos Viviendo Un tiempo De una apostasía Terrible En el mundo Evangélico Esas grandes Multitudes Que solamente Van allí Como para saltar Y no escuchar Mensaje Aleluya Parece que Promueven Un gran Avivamiento Pero no hay Allí presencia De Dios No hay Allí Cambio Entonces El pueblo Entra en una Confusión No se sabe Quien es de Dios Y quien no es De Dios Y usted me dice Pastor Pero va a ser Muy imposible Compartir Contra este Sistema Que ya ha Agarrado El mundo Entero Europa Centroamérica América Latina La gran Buenos Aires Paraguay Todo están Adoctrinado Para vivir Ese sistema Pero el mismo Dios Que buscó Un hombre Con celo No importa Tu edad Sus ojos Están abiertos Sobre este Campamento Y está Mirando Por ti Varón Está Mirando Por ti Mujer Está Mirando Por ti Joven Está Mirando Por ti Hermana No importa La cultura Que tenga O lo que no Tenga Si pasaste A una Universidad O una Universidad Teológica O tenés Diploma Oh no Él te quiere Conceder Poder Él te quiere Conceder Gracia Él te quiere Ungir Él te quiere Levantar Él te quiere Usar Él te quiere Verte Como Elía Contra todo Sistema Diabólico Humano Diciendo Así ha dicho Jehová Vai la bola Y este mensaje es lo que resucita profeta Profeta sal de tu cueva Resucita esta noche Ay este mensaje es el que trae convencimiento al alma Si se infiltró la ideología de Jezabel Quema Jesús ahora Pastor quien era Elías No habla de su genealogía No habla ni de su padre No habla de que él estaba en la espera de un ministerio En la escuela profética que levantó Samuel No estaba en la fila de los profetas Dice uno más del montón Cuando Dios quiere usar Se prepara el diablo Cuando Dios quiere usar a hombre de Dios Él no tenía ni referencia Ni su papá era profeta Su mamá era de oración No Lo que él tenía era de oración Era ferviente Era ferviente Y tenía celo de Dios Levante su mano Decía Dios Señor Dame celo Bautízame con el celo Aprieta tu biblia por tu pecho Y diga Señor Ayúdame a amar tu palabra Si quiere llorar Llore allí Ayúdame a amar con el celo tu palabra Cuando yo veo el tiempo que Dios haya levantado O ha levantado A Charle Fine Lo levantó en un tiempo De una oscuridad terrible En aquel entonces ya había pastores homosexuales En aquel entonces había pastores alcohólicos Y este hombre con el celo de Dios Empezó a buscar a Dios Todo lo tenían por loco Los coliseos Donde él había predicado En la banca En la banca Que utilizaba Enfrente de cada persona que se sentaba Había Una redoma Y preguntan Y dice ¿Para qué eso? Y dice Porque cuanto Charle Fine Y predicaba La gente se agachaba Y de tanto agacharse Y de sollozarse Y llorar Su lágrima se juntaba En esa redoma Sus palabras jamás fue positivista Psicológica Sus palabras fueron confrontantes Y la gente lloraba Terminaba ese oculto Los diáconos tenían que retirar eso Porque para ellos era sagrado Y no eran palabras Positivistas No eran palabras De autoayuda Eran palabras fuertes Cuando empezamos a mirar Los grandes avivamientos De Gales por ejemplo Aquel predicador Predicaba Con toda la autoridad Contra el pecado De tal manera Que había ciudades Que lo echaban Evan Robert Y lo echaban fuera Y el pasaba de rodillas Y la gente no aguantaba Y se iba Y le decía Háblame de ese evangelio Porque ese es diferente ¿De quién más te puedo hablar? De aquel hombre miope Que escribía su mensaje Y no era predicador Que saltaba Casi era no vidente Agarraba su mensaje Y leía en frente De la congregación Y su mensaje No era sabor a miel La gente La gente se agarraba Necesita es un profeta Que diga verdad Y quiero preguntarte ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y quiero desafiar tu corazón Con esta palabra La apostasía Son señales Del regreso de Cristo Pero también son oportunidades Para mostrar Quién es verdadero Y quién es falso Oh, aleluya 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 El espíritu de Jezabel Impera Aleluya Sobre el mundo Impío Sobre el mundo secular ¿De qué manera? A través de su política Llámese Ideología de género Feminista Lenguaje inclusivo Bueno Tiene varios nombres Pero que predomine Sobre el mundo Porque el mundo Es de él Pero que Venga Y afecte La iglesia ¿Dónde está El ángel De la puerta? ¿Dónde está El ángel De la puerta? ¿Dónde está El ángel De la puerta? A quien se le Confió Autoridad Yo estaba Pasando Un día Una lucha Ministerial Lloré Compartí Con mi esposa Le comenté Oramos de día Oramos de noche Oramos de madrugada Era una amenaza Terrible Porque yo sabía Que si es que Dios no intervenía Esa cosa Que se levantaba El ministerio Iba a ir Abajo Hermanos Queridos Mi primer Pensamiento En la mañana Era eso Me apretaba El corazón Mi última Oración Antes de dormir Era eso Señor Líbrame Un día Dios levantó Un profeta Me fui para un congreso Y Dios levantó Un profeta Y me dice Y me dice De esta manera Escuche Mientras que te Mantené Íntegro A mi palabra Y humillado Delante De mi Mi autoridad Estará Sobre ti Y mi temor Y mi temor Estará Sobre ello Y serán Como nada Hermano Ese me dio Paz Mi temor Estará Sobre ello Porque este sistema No es Humano Este sistema Es diabólico Este sistema Es diabólico Y más te voy a hablar De Jezabel Jezabel Se volvió Como la Autoridad Mire Primero era Novia Después Esposa Y al último La reina Porque ella Es la que Manejaba No era su marido Ella era La que Adoctrinaba Y yo quiero Que mire Y cuanto La autoridad Es Opacada Dios No puede Obrar Dios No trabaja De la cola Dios Trabaja De la cabeza Por eso Jezabel Atenta Contra La autoridad Se recordarán Se recordarán De Su marido Que le dice Sabes que le hizo Elías A los profetas Y le viene Y le rinde Aleluya Todo lo que había Hecho Elías Y después le dice Anta y diga Elías Que mañana Me dicen los dioses Que su cabeza Tiene que ser Como la cabeza De esos profetas Así me dicen Los dioses Era alguien Que dominaba Predominaba Yo quiero Que mire Aquí Se vendió A Jezabel Su esposa O sea negoció La autoridad Debe ser algo Innegociable Escuchen Había un Azuero Había un Azuero En el tiempo Monárgico Azuero En el tiempo Monárgico No había Constitución Nacional Para regirse El pueblo Lo gobernante Por esa Constitución No Sino la palabra Del monarca Era La ley Entonces Un día En una fiesta Dice Invitado Yo le quiero Presentar a mi esposa Ella es bella Ella es hermosa Ella es elegante Se van a impactar De su belleza Le quiero Presentar Lo manda Llamar a Baste El rey Estaba con el gusto Del vino Y Baste Movió la cabeza Y dice No Yo no voy Que se vea Él allá Yo no voy Con el gusto Del vino Mire Un inconverso Un hijo del diablo Uno que no tenía Principio Bíblico Conocimiento De la palabra De Dios No tenía Pero acá Si tenía Era muy Diferente Verdad Reúne A su ministro Y pregunta Y dice Que se hará A ella Desobedece El orden De su autoridad Y le dice Mire Señor rey Si es que lo deja Sin castigo Si es que lo perdona Eso El día de mañana Se va a desordenar En todo En el país En todo el país En todos los hogares La mujer Van a tomar La delantera Y se va a perder La autoridad En la casa Se va a perder La autoridad En la casa Y quien manda Van a ser Las mujeres Porque ella Porque ella Es la inspiración De todas las mujeres Entonces dice Amén Ahí entra La historia De este Como reina Mire No dejó Que la autoridad Sea perjudicada Porque iba a traer Desorden Este demonio No atenta Contra círculo Oración Contra joven Atenta Contra la cabeza Y usted Tiene que orar Por su pastor Y tiene que guardarlo En oración Y la primera persona Por quien usted Tiene que orar Son los siervos De Dios Que están En la cabeza Aleluya La autoridad Eso se siente Un padre Que tiene autoridad En la casa Le inspira Confianza A su hijo Con su ejemplo Le inspira Para buscar De Dios Pero un padre Flojo Que no corrige Y que él No está sumiso A la autoridad Que es su cabeza Que es Cristo No puede Tener autoridad Ni gobierno Sobre su familia Yo quiero que mire Quien tiene autoridad De Dios Y corrige La deficiencia Tiene autoridad Moral Un pastor Que su esposa Es una mujer De Dios Y usted dice Ejemplar Tiene toda la autoridad Para predicar Como quiere Pero vea Un pastor Con una esposa Jezabélica Es terrible Invita a ese predicador Tremendo Predica Pero vea La esposa Para que diga Tremendo Mire por la esposa Conozca Porque de dones Porque de dones Que le voy a decir Que le voy a decir Que le voy a decir Si ese es su ejemplo Dios de la gloria Dios de la gloria Dios de la gloria Le sigo hablando Contra contra la autoridad Sino contra la De sentencia No deja De sentencia Usted va a mirar Una iglesia Gigantesco Que ya ha perdido La doctrina Busque un predicador Joven Vas a encontrar Un rapero Pero un predicador No No vas a encontrar Un misionero No vas a encontrar Uno para diácono No vas a encontrar Uno para dirigir Culto Porque esa doctrina No deja de sentencia Aquí es de vida A muerte Pone por tierra La doctrina De Jezabel O te muere Defender los principios Prácticos Y doctrinal O te muere ¿Por qué pastor? ¿Por qué? Te explico Porque yo quiero Que mires aquí Aleluya Usted lea Aleluya conmigo Alianza con acá Capítulo 18 Segundo libro De las crónicas Yo le voy a decir Ahí usted Para no perder tiempo Yo quiero que todo Observe aquí Alianza con Jezabel Con Acab Y Jezabel Todo observe aquí Israel Ya había perdido La autoridad Israel estaba Bajo la oscuridad De la apostasía Mientras que Judá En el reino Del sur Vivía Avivamiento Se escuchaba Decir Así ha dicho Jehová El rey Josafá Era temeroso La Biblia Dice que era Hombre de Dios Y hombre Temeroso Pero Josafá No tiene Un discernimiento Para elegir Amistades Dos cosas Que influyen Mucho En el hombre De Dios Uno es La palabra Suave De la esposa Por eso La mujer Debe ser Espiritual Las palabras Suaves De la esposa Segundo La amistad Amistad Encontramos Aquí Tan lejos De la doctrina De Jezabel Estaba Judá Pero Su rey Josafá Se unió Entonces Comieron Junto Compartían Junto Y se Levanta Y le Dice ¿Por qué No sube Conmigo Mi señor Para pelear Contra el ramo De Galar Si Ramos De Galar Era nuestro Y tomaron Los asirios Súbete Y amistad Es amistad Le dice Amén Tu ejército Es Como el mío Tu caballo Como el mío Vamos Unirnos Y vamos A derrotar A los sirios Hasta acabarlo Y mientras Estaba Mientras Estaba Con ese Plan Dice Acaso No hay Profeta Para consultar Porque Él vino De una Tierra De profeta Viene De una Tierra De profeta Allí había Profeta No había Profeta Había Profeta Hermano No había No había Hay Gente Que se Levantaba Con palabras Psicológicas No No profeta Y dice 400 profetas 400 400 profetas Se le acerca Y uno Creo que era Que naana Se hizo un Cuerno Y dice Así acordeará A los sirios Hasta acabarlo Así 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 Dicho Dios Y le dice Mire 400 Profetas Profetizas Vamos Pero quien Sabe La voz De Dios Sabe Cual Es Emoción Y sabe Cual Es Aleluya Voz De Dios Dice Acaso No hay Ocho Profeta Dudo Mucho Veo Que esos Profetas Tienen Chupinado Ahí Veo Esos Profetas Con tanto Estrella Tan famoso En las Redes Sociales Veo Esos Profetas Usando La palabra De Epicuro De Sócrates De Napoleón Diciendo Quita El potencial Que hay En ti Que va A quitar El hombre Si todo Es suciedad Lo que Tiene ¿Verdad? No Yo dudo Eso Profeta ¿Acaso No hay Otro? Hay Uno Pero Yo A él Le aborrezco No quiero Escucharlo Cuando 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 le Procuro A mis Predicadores En Youtube Aparece Allí Cristo El Rey Entonces Lo hago Pasar Lo aborrezco Lo aborrezco Pero Pero Por más Impío Que sea El ser Humano Por dentro Conoce La voz De Dios Por más Que está En una Iglesia Cristotécnica Sabe Donde Hay Palabra De Dios Porque El alma Lo sabe Bien Y dice Traiga A Micaía Hijo De Isla Traiga Y el que Se fue Porque El problema Allí Es Porque Eso Es lo que Pasa Diplomacía Ese Es el Ecumenismo Usted Predica Lo que A mi Me agrada Y yo Predico Lo que A ti Te agrada Entonces No nos Ofentemos Y la Predicación Es inofensiva Y Entra Ser Diplomático Ser Diplomático Ser Diplomático Pero Ese Predicador No No Diga Mi Señora Si Profeta Es Profeta Profeta Es Profeta Y el Que Se Fue A Traer Porque Ese Salpica Todo Pastor Si El Pastor Es Así Todos Los Obreros Es Así Si Todos Los Miembros Es Así Dice Nada Si Predica También Cosas Buenas Pero Cuantas Mentiras Disfrazados De Verdad Tiene Entonces Mientras Lo Traía El Que Se Fue A Traer Le Dice Hey Micaía Cada vez Cuatrocientos Tremendo Profeta Ya le Profetizaron Cosa Buena Al Rey Y Es un Profeta Que No Lierra Profecía Que Tú Dices Y Micaía Estaba Viniendo Medio Renegado Hermano Porque Hay Momento Que Por El Celo De Dios Uno Cuanto Está Poseído Y Cuanto Le Dijo Iván Tu Palabra Sea Como Uno De Ellos Trabo La Pierna Y Le Dice Vive Jehová Y Vive Mi Alma Lo Que Jehová Pone En Mi Boca Eso Voy A Hablar Sea Para El Rey Sea Para El Presidente Sea Para Quien Fuera Palabra De Jehová Voy Hablar Ay Ay Amaba Saca Darabasaba Mire Como Estaba Acá Dijo Zafá Sentado En la Silla Real En La Plaza En Frente De Cuatro Ciento Profetas Había Personas Le Soplaba Otro Le Pasaba Una Copita Y Dice Diga Profeta ¿Cuál Es la Profecía? Subiremos Contra Ramos De Galá Y Micaía Le Mira Y Le Dice Sube Y Será Prosperado El Profeta Es Conocido Por Su Mensaje Y Le Mira Acá Por Más Impío Que Fuera Por Más Impío Que Fuera Le Dice Te Juro Por Jehová Que Solamente Me Dígala Porque No Era Su Mensaje Eso Porque Le Conocía Como Te Conocen Mire Bien La Cara Aquí Como Te Conocen Con Que Mensaje Te Conocen No No Ese Predicador Es Un Predicador Comprado Ahí Es Muy Legalista En Su Iglesia Pero Cuando Sale A Predicar Camaleón Que Dicen Por Ti Mire Por Mi Que Dicen Por Ti Como Te Consideran Mientras Mientras Estoy En Cristo El Rey Voy A Obedecer Toda La Doctrina Pero Un Día Cuando Yo Salgo Que Dicen Por Ti Pero Por Más Que Sea Así Allá Por Dentro Tú Sabes Cuál Es El Verdadero Cuál Es El Verdadero Me Visto Así Porque Está El Pastor Narváez La Hermana El Galli Pero El Día Que Ellos Ya No Están Reprenta Todo Espíritu De Jezabel Voy A Darle Un Minuto Para Adorar A Dios Ahora 2 3 2 2 3 4 4 2 4 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 ¡Gracias! 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 levanta su mano y reciba ahora autoridad de Dios autoridad de Dios con tus manos levantadas reciba reciba no temerá ira de rey no temerá hombre alguno Solo Jehová será tu temor Y hablará palabra de Jehová Y en esta convención reciba ahora Allá arriba reciba ahora Reciba ahora Volverá a su campo de trabajo Con el celo de Dios en su sueso Reciba bautismo con el Espíritu Santo ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que quieres seguir adores Esto es imparable Si terminamos el mensaje aquí La palabra fue predicada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Yo quería seguir, pero seguimos después Aflija tu alma Cristo el Rey, aflija tu alma ¡Ay, amasa tanto me cae! ¡Gracias! 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 Cuando la nube entra al templo El sacerdote tuvo que hacerse a un lado Dijo tú cállate Me toca el tiempo a mí Usted deje que Dios trate con su corazón Y donde estés Si tienes que humillarte Doblar tu rodilla Busque un lugar allá Quebra tu alma Si trajiste un alabastro Quebra tu alabastro en esta tarde Si trajiste un cántaro Quebra tu cántaro en esta tarde Y dale lo mejor de ti Dale lo mejor de ti a Dios Saca el perfume que hay dentro de ti Quebra ese alabastro Quebra ese cántaro Quebra ese orgullo Esa soberbia Ese yo, esa humanidad Esa autosuficiencia Ese ego Vamos, vamos iglesia Ay, entró la nube de Jehová Su casa se llenó de su gloria Vamos, vamos iglesia Vamos, vamos iglesia ¡Gracias! 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 siempre gloria al Señor, aleluya precioso Jesucristo y el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu Santo ha hablado hoy a la iglesia no hay que quedarse hermanos queridos no hay que pactar con la mentira, el engaño y la muerte hay que mantener firme y sin fluctuar la doctrina desde el principio el cielo y la tierra pasarán pero su palabra permanece para siempre ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Maranata! ¡Maranata! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Dale una ofrenda de aplauso y alabanza! ¡Alabanza! ¡Alabanza! ¡Alabanza a Dios! ¡Gloria a tu nombre! ¡Vives! Tu voluntad sea hecha precioso Jesús ¡Qué lindo hermanos! Podemos dar gloria a Dios Bueno Este es el comienzo de lo que el Señor está empezando a entregarnos en esta hora ¡Gloria al Señor! ¡Damos la gloria a Dios! ¡Sea bendito el nombre de Jesucristo! ¡Gloria a Dios! ¡Alabanza al Señor! ¡Qué lindo hermanos! ¿Hay victoria o no hay victoria? Siga rumiando esta palabra Cada cual Los que acampan aquí Los que van a su casa Los que vienen mañana Lo más temprano posible El culto está Para comenzar a las nueve ¿Verdad? Pero Si quiere venir más temprano Ya puede estar aquí tirado Y llorando Y alabando al nombre del Señor Porque esto es No estamos de picnic Estamos En batalla Y estamos en victoria La hermana Ana Coronel Y Alicia Fernández ¿Dónde están? Rápido Rápido Pase para acá Rapidito Gloria a Dios La hermana Alicia Fernández Y Ana Coronel ¿Dónde está Ana Coronel? ¿Se fue? ¿Eh? Bueno Cerramos la transmisión Saludamos a los hermanos Ya creo que la cerramos ¿La cerramos? Bueno Le damos la La bendición De todo Este pueblo Dando un fuerte Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Dios le bendiga Gracias Mañana a partir De las nueve de la mañana Hora de la República Argentina Si así el Señor Lo permite Estamos Para Seguir ¿Verdad? ¿Verdad?